... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos llegado el miércoles. Qué bien, ¿no? Vamos caminando porque fíjense cuánta gente... ...no sé cómo estará llegando y desde luego más de 51... ...tampoco lo han hecho en la provincia de Valencia. ¿Qué se va a hacer? A ver, la dana estaba más que anunciada... ...pero la naturaleza no siempre da en el clavo, ¿verdad? No siempre lo hace con la intensidad que otros profesionales... ...anuncian y ahí está. Bueno, pues ya hemos aprendido de esta ocasión también, ¿no? Si nos dicen que precaución, precaución y si luego no cae... ...pues no ha caído y de eso nos hemos librado. Pero si nos dicen que no salgamos, no es lo imprescindible... ...que viene una dana y que viene con esa... ...pues habrá que empezar a pensar en respetarlo... ...porque luego, como digo, la naturaleza vuelca toda su fuerza, toda su ira... ...o toda su sapiencia porque esto parece que es cíclico, ¿no? Entonces, bueno, ya habrá pasado en otros tiempos, seguirá pasando y nos pasa ahora. Tenemos miércoles por delante, un miércoles extraño, ¿por qué? Porque, bueno, aunque tenemos prevista pasacalles de Halloween, mochilas a la vuelta de la esquina... ...seguimos yendo al cementerio a visitar a nuestros seres queridos... ...tenemos un fin de semana, un puente para muchos que disfrutarán aquí o en otros lugares... ...pero resulta que es que... ...bueno, que es que está todo junto... ...que es que el agua tampoco nos permite hacer muchos planes... ...porque los rayitos rojos se veían en los mapas casi hasta el domingo... ...así que vamos a, como decía Dios, a Dios rogando y con el mazo dando... ...vamos a intentar que el mazo de las nubes lo guarde y que nos deje respirar un poco... ...aunque, insisto, no somos los más indicados para pedir que no llueva... ...o para pedir que no se nos estropee el fin de semana... ...o que no se nos estropee un pasacalle o cualquier otra circunstancia... ...o cualquier otra actividad que esté programada... ...porque he visto lo visto en algunas comunidades... ...la verdad es que es mejor mandar un abrazo fuerte a todos ellos... ...y que la fuerza y Dios les acompañe. Vamos a comenzar, vamos a retomar el reísmo, si se puede, en una jornada como esta... ...con nuestra compañera María José que ya está ubicada, creo, ¿no María José? Muy buena Beatriz, pues sí, efectivamente. Bueno, exactamente, en la calle, en la calle, en la calle estoy ya. En la calle a esta hora, como tú sabes, exactamente. Exactamente, pues tenemos la mala o la buena costumbre... ...no, la buena, la buena costumbre de intentar saludarnos siempre es a esta hora... ...y entonces, bueno, pues ya tenemos que estar preparadas en la calle... ...para empezar con nuestros enlaces y con todas las cosas que queremos contar a esta hora. Beatriz, tú dices que no tenemos que... ...efectivamente estoy contigo, que no tenemos que quejarnos... ...que no tenemos por qué, visto lo visto y como están las diferentes comunidades de España... ...pues oye, nosotros somos unos privilegiados, ¿no? ...pero que podía dejar de llover ya, ¿no? ...por pedir, por pedir solo, ¿sabes? En plan, bueno, ya ha llovido, ya está todo refrescadito, pues nada, un poquito ya de por favor... ...a partir de mañana, por lo menos. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, porque parece que la dana va subiendo... ...va ascendiendo por el mapa y a lo mejor abandona algunas zonas... ...pero pensar en Málaga, pensar en Almería, pensar en Valencia... ...pensar en tantos pueblos de ruido, pues la verdad es que da un poquito de miedo... ...vaya a donde vaya y si a donde va, va con tanta fuerza... ...pues la verdad es que habrá que pensar que mejor nos callamos... ...que estamos muy bien como estamos, que por mucho que ha caído al final 54 litros... ...no es nada comparado con los 500 que han caído en tres horas, ¿no? ...en algún lugar concreto de Valencia. Vamos. Así que vamos a dejarlo como está, vamos a dejarlo como está. Bueno, ¿tú dónde estás? Te veo cerquita, ¿no? Estás cerquita de la casa, ¿no? Yo estoy exactamente muy, muy cerquita, Beatriz, además, como dice una amiga mía... ...bajo techo, estoy bajo techo para que no nos mojemos por lo menos hasta ahora. Así que dentro de poquito, bueno, pues ya empezamos a movernos ya... ...en cuanto tú me despidas y entonces, bueno, pues ya nos tocará mojarnos un poquito. ¿Está lloviendo o no? ¿Está lloviendo? Está lloviendo muy, muy mucho, Beatriz, muy mucho, con fuerza, sí, sí. ¿No te querías llevar el poragua? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si en tu... Bueno, eso también... ...es que todos los días, hija mía, siempre tengo... ...hoy digo yo, además, justo al salir, ¿vale? ...que en plan, bueno, venga, que nos vamos tal... ...vea, yo creo que no me va a llevar el... ...además, tío, espera a que ella me diga... ...no, no te lo lleves, ¿sabes? No, no, yo, como yo no me lo quiero llevar, pues espero que tú me digas, no, no te lo lleves. Pero al final me mira y me dice, María José, hija, está lloviendo, tendrás que llevarte el paraguas y yo, es verdad. Bueno, se lo ha llevado. Bueno, espera, espera. Es como... Ayer me decían, antes de ayer me decían, del Centro de Protección Civil me decían que a veces, porque en el puerto, según el medidor, en el puerto no había caído ninguna gota, y en el resto de la ciudad había caído 34 litros, no 54, 34, porque estoy hablando del lunes. Y me decía yo, pero bueno, ¿cómo es posible que en el puerto no se registre una gota y o el aparato está mal o no se ha conectado o yo qué sé, o allí no ha caído? Y me dice, bueno, dudo que lo del puerto sea cierto porque ya hemos visto cómo ha caído el agua, pero es verdad que en Ceuta a lo mejor está lloviendo en Hadou y no lloviendo en el centro. Vamos a preguntarle a Ana, Ana, ¿dónde tú estás llueve, hija? Buenas tardes. Bueno, yo estoy justamente, buenas tardes, en la otra punta de la ciudad, ¿vale? Me he venido hasta García Aldabe para ver si había algún valiente, ¿no? Para la mochila, pero no, no hay nadie, está el campo solito. No hay nadie, solito con agua. Solo y abandonado. Bueno, y el suelo... Mojao, está el campo mojao. ¿El suelo está muy encharcado o no? Pues... no. Lo mira de lejos porque ya no piensa pisarlo. No, porque no me puedo mover, es que nuestro compañero está dentro, o sea, la cámara está guardada en la furgoneta y no se ve apenas, pero que estamos... La cámara está bien, yo me estoy mojando, pero es una agüita calmadita, o sea, yo no tengo ningún problema con el agua. Y lo que iba a decir es que el campo no está muy empapado, Beatriz, porque debe ser que estaba muy seco y ha absorbido todo este agua que ha caído durante toda la noche, madre mía, lo que ha llovido esta madrugada. Así que el campo está precioso, la verdad, se está de lujo aquí. El mar está hecho un plato, lo miro porque lo tengo aquí a mi derecha y la verdad es que estoy encantada. ¿Qué te voy a decir? Bueno, ahora que te quedes ahí ya para la mochila, ¿no? ¿O qué? No, baja. Pues sí. No, baja. No, mira, ahora está aflajando un poquito la lluvia, pero mira, este olorcito, claro, no lo podéis apreciarlo, pero este olorcito a campo mojado es una maravilla. Déjalo, 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 déjalo que nosotros estamos sobre asfalto. No pasa ni coche. Bueno, uno, uno te ha pasado y me parece que era de reparaciones. Bueno, Ana, ubícate, ubícate y deja de disfrutar de la naturaleza que tenemos todo el fin de semana. Ana, a Ana, a María José, pese a que está García Aldave, no se le mueve el cabello, el pelo. A ti sí, estás aquí abajo, así que no sé. Un poquito, un poquito, sí. Algo no está funcionando aquí. Aquí un poquito. Hace un poquito de corriente. Bueno, pues ya te lo decían a ti, vea, y a nosotras nos había pasado en varias ocasiones. Cada una estábamos en un punto y parecía que una estaba en Ceuta y la otra en Algeciras o en Málaga o vete tú a saber dónde. O sea, hoy igual, exactamente. La foto que yo mandé era para ponerla, ¿eh? Bueno, a ver si la ponemos. Bueno, guapas, gracias. Hasta dentro de un poquito que volvamos a encontrarnos todas ya ubicadas en los lugares a los que hoy vais a visitar y nos vais a contar qué es lo que pasa en ellos. Hasta dentro de un poquito yo me quedo ya en plató y me quedo con nuestro primer invitado. Namasté, señor Rajandani. ¿Se dice cura también o cómo? Bueno, la terminología exacta es purojita, que sería sacerdote. Ah, sacerdote. Sacerdote hindú, porque uno puede ser sacerdote en diferentes religiones. El cura más del cristianismo, del catolicismo, digamos. Sacerdote hindú. Exactamente. O cómo purojit. O también coloquialmente me llaman pandillí. Pandillí significa como maestro, como si te dijera padre, ¿no? Como si te dijera padre. Claro, hay cuantas cosas, ¿no? Sí. Pero tú de verdad con el tiempo pensabas que este iba a ser el objetivo, el nivel que alcanzarías o no sé. Bueno, no. A todos se ha ido dando con el paso del tiempo. Cuando empiezas a pensar en este tipo de vida, pudiendo elegir, como ya tantas veces hemos contado, y creo que no merece la pena volver a decir que eres mestizo y toda la película esta, pero cuando tú decides seguir los pasos de tu padre, es decir, el hinduismo, eras muy joven. Claro, sí. Y yo imagino que eso se hace por amor al padre, porque es el primero que te lo enseña, porque empieza a arraigar en ti aquella enseñanza, pero algún día, no sé si pensaste alguna vez, yo quiero ser o yo quiero practicarlo solamente. Claro, porque fíjate, yo al nacer, como bien has dicho, en un matrimonio mixto, la gran fortuna de crecer entre dos culturas, dos religiones, dos formas de entender la vida, ¿no? Y un niño, el primer maestro que tiene, en este caso maestra, es la madre, porque incluso decimos la lengua materna, lo que te habla tu madre, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues de mi padre recibía la enseñanza del hinduismo, crecimos entre los dos, pero yo a la edad de 14 años me sentí fascinado por el hinduismo, y a los 15 años que fui iniciado formalmente en el hinduismo, yo tenía claro que quería avanzar y seguir avanzando hasta ser sacerdote, que fui ordenado en 1994, hace ya 30 años, este año, ¿no? Y bueno, pues muy contento, no me arrepiento de nada. Para nada, no hay por qué, no hay por qué, no hay por qué, ¿no? Pero que uno siempre, cuando las profesiones, los placeres, las vocaciones, se deciden a tan temprana edad, uno siempre se pregunta, ¿sería ese el objetivo? ¿Ese es el objetivo? Pues ya ahora mismo no me acuerdo que si pensaba con 14 años que me iba a dedicar a esto, ¿no? Pero igual nos hacemos ilusiones y tal, y luego decimos, oye, pues que no a medida que vamos andando, ¿no? Sí, bueno, mis padres cuando empezaron a ver mi camino pensaban, dicen, bueno, es una cosa pasajera que ya se le pasará al niño, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. No se le ha pasado, no solo, no se le ha pasado, sino que sigue investigando y además ya no se lo representa a, bueno, pues a una pequeña comunidad como pueda ser la nuestra, aquellas personas que son, bueno, que pertenecen al hindú, de una o de otra manera, hay muchas facciones, tampoco todos... Claro, pues en el hinduismo hay una gran diversidad, que eso también es bonito también, ¿no? Que haya diversidad de pensamiento. Pues ya no solo nos representa a nosotros, se representa a sí mismo o al grupo de personas que le sigue, sino que representa al país, ¿no? Exactamente, la Federación Hindu de España, que es el interlocutor reconocido por el gobierno español para representar el hinduismo. De hecho, ahora mismo se encuentra el presidente de España, Pedro Sánchez, la India, y entre sus agendas pues lleva también la situación del hinduismo en España, que no está reconocido como religión oficialmente, como otras religiones, y bueno, pues ahí estamos para asesorar. Y luego también yo he tenido la fortuna de ser el primer ministro de culto reconocido por el gobierno español del hinduismo, ¿no? Porque hoy en día la diversidad religiosa que hay en España, pues se ha puesto esa denominación ministro de culto, es decir, una persona que está versada en la escritura, que puede oficiar los rituales, etc. Y yo he sido el primero del hinduismo en España también, ¿no? Muchas cosas vas anotando. ¿Quién te va a seguir, Juan Carlos? No lo sé, yo a mi hijo le he dicho que estudia, de hecho ha empezado este año en la universidad. Y bueno, que siga la práctica del hinduismo, ante todo yo siempre digo que hay que ser primero buena persona, antes que cualquier tipo de denominación religiosa. Y bueno, ya está, creo que eso es lo importante. Mi legado va a ser a través de mi libro, de lo que yo he podido compartir y sigo compartiendo, y bueno, pues espero que eso sirva tanto para las nuevas generaciones de hindúes nacidas en Occidente como para cualquier persona que quiera comprender y entender otras formas de ver la espiritualidad. Porque esa es otra historia. El hinduismo también, esa espiritualidad típica del hinduismo, la comparten ya otras personas que no han nacido en eso. Exactamente, el hinduismo, por ejemplo, en España mismo tenemos ahora mismo 75.000 personas que practican el hinduismo, de los cuales unos 50.000 son de origen indio, personas que han nacido en la India o sus padres, etc. Pero luego tenemos 25.000 personas que son españoles, caucásicos, occidentales, que han nacido aquí y que practican el hinduismo de una forma seria. No estoy hablando de la persona que va a una clase de yoga o lo que sea. Bueno, eso puede que sea dentro de la línea, pero no es practicar el hinduismo. Eso es, de alguna manera, vivir esas experiencias que emanan de ahí. Exactamente. Bueno, ¿qué te prohíbe? No, prohíbe no me gusta. ¿A qué te... no sé, cómo te sujeta el hinduismo? ¿Qué te obliga a hacer? ¿Qué te obliga a tener? Tú, por ejemplo, eres sacerdote, nuestros sacerdotes no se pueden casar, no pueden tener hijos, por ejemplo. ¿A ti a qué te obliga? Son reglas y regulaciones, más o menos, vamos a decirlo así. Bien, por ejemplo, en el hinduismo, como en casi todas las religiones, menos en el catolicismo, los sacerdotes pueden estar casados. De hecho, se recomienda que estén casados. Un rabino, un imán, un pastor evangélico, estamos todos casados. ¿Por qué? Porque como nosotros impartimos, en mi caso, los samskaras, los sacramentos del hinduismo, de una forma u otra, yo tengo que estar familiarizado con la vida del hombre de familia. Si a mí me viene una persona con un problema matrimonial, etc., o cualquier cosa, para poder aconsejarle, yo también tengo que haber pasado por esa experiencia previa. Entonces, en ese aspecto, se recomienda el sacerdote, porque nosotros también tenemos una orden de monjes, que son célibes, los suamis, los llamados suamis, que van vestidos de color naranja. Eso ha hecho un voto de celibato para toda la vida. Pero nosotros estamos casados, tenemos familia. Otra cosa, digamos, que tenemos... A mí no me gustan más las prohibiciones, si no son código de conducta, la dieta. Yo soy vegetariano, soy vegetariano hace 40 años, igual que mi hijo, mi familia. No comemos carne, ni pescado, ni huevo. Pero si quieren, pueden hacerlo, ¿no? No, ellos son vegetarianos también. Vamos a ver, si una persona quiere avanzar, el hinduismo te recomienda ser vegetariano, no te impone, no te obliga. Dice que la mejor dieta a nivel saludable, ética, espiritual, solidaria, es ser vegetariano. Ahora, hay personas que optan por ello, no. El sacerdote, que tiene que dar un código de ejemplo, de no cometer actos violentos, de Ainsa, pues es vegetariano. Por ejemplo, el tema de beber alcohol. Yo no bebo alcohol, no fumo. Y hay personas que practican el hinduismo y se fuman y beben, pero no son sacerdotes. El sacerdote tiene que tener su mente lo más clara posible, lo más pura posible, que no esté perturbada por el alcohol o por el uso de drogas, para poder estudiar y transmitir. Ahora, ¿qué otras personas lo quieren hacer? Bueno, yo en eso pienso que cada uno... Exactamente. Cada uno experimenta el nivel de religión, de fe, que quiera y como quiera. Hay que nivel que quiera y ya está. Y hay muy buenas personas que comen carne y hay malas personas que son vegetarianas. O sea, que eso no... Sí, hay malas personas que son vegetarianas, de verdad. Sí, sí, sí. También hay muy malas personas que son las que comemos carne. Claro, es el individuo. No se puede prejuzgar nunca a una persona... ¿Y qué tiene que ver el estómago con la mente? Bueno, muy importante. Finalmente no hay el dicho de que somos... Hemos venido a hablar de Iván. ...los que comemos. Somos los que comemos. Entonces, la dieta vegetariana... Bueno, yo no soy ejemplo de dietista o de... Pero sí que te puedo decir que las verduras, los vegetales, los productos lácteos, están en la modalidad de la bondad. Hacen que la persona sea más calmada, no sea tan irritable. Y la carne, el pescado, están en la modalidad de la pasión. O sea, son como más activos, te activan más, eres más proclive a la discusión, etc. Y bueno, eso está comprobado. ¿En serio? ¿Está comprobado? Sí, sí, está comprobado científicamente. Bueno, pues entonces habrá que observar los días que comemos carne, los días que no, si estamos tan agresivos unos como otros, ¿no? Claro, incluso mira el ejemplo en el propio cristianismo, como por ejemplo durante la cuaresma se recomienda que no se ingiera carne. Dos días. Un día a la semana. O un día o dos días, pero claro, te lo pone como un ejemplo de... digamos de austeridad, de regular la mente, de concentrarte en Dios, etc. Por ejemplo, a mí, mira, San Francisco de Asís es un santo cristiano que me cae muy simpático porque era vegetariano. Le cae, el santo le cae muy simpático. Oye, vosotros como reconocéis a las deidades, porque tenemos un trámite nosotros para reconocer a un santo, ¿no? Pero lo vuestro... Claro, vamos a tener en cuenta que el hinduismo es una religión descentralizada. No hay una iglesia madre, digamos, como pueda tener el catolicismo, ¿no? Entonces hay personas que sí, o maestros avanzados, autorrealizados, que a lo largo de la vida han hecho milagros, digamos, y que se han podido testificar, pero a lo mejor lo reconocen sus seguidores y en otros grupos religiosos no los reconocen. Claro. Eso es algo que suele pasar. Yo he tenido la fortuna de asistir y he conocido muchos santos, personas avanzadas, tanto en la India como en Occidente, que sí han podido hacer milagros, hacer cosas así. ¿Se les llama santos también? Sí, de hecho, mira, en la palabra sánscrita, sant, de ahí viene la palabra, puede ser que venga la palabra santo, de ahí sant, sant, quiere decir persona santa que ha alcanzado ya un nivel de realización espiritual, que trasciende a lo material. Vive en el mundo material, pero está espiritualmente... Pero está en otro mundo, ¿no? Espiritualmente muy avanzado. Está en otro mundo. Lo que pasa es que es muy difícil. Yo no sé si antes había más o había menos, pero el modo de vida que tenemos ahora que nos acerca a tecnologías, a inventos, que antes no lo sabía, que antes era el cielo, la tierra, la naturaleza, por decirlo de alguna manera, yo no sé si esto propicia o no que haya más o menos santos, en todos los sentidos, el vuestro y el mío. Claro, claro, claro. Bueno, todo tiene un doble sentido, ¿no? Un cuchillo puede servir para cortar una fruta para matar a una persona. Ahí está el libre albedrío que nos ha dado Dios, ese magnífico regalo, ¿no? Entonces, las redes sociales, todos estos adelantos, ayudan a transmitir un mensaje, un mensaje de espiritualidad. Hoy en día te puedes conectar con tu maestro, antes tenía que ir a la India a verlo, o escribirle una carta que tardaba un mes en llegar y él te contestaba que tardaba otro mes. Y hoy lo puedes ver en el acto, estando tú en Ceuta y tu maestro, por ejemplo, si es de la India, está en la India a través de la tecnología. Entonces, esa aplicación de la tecnología está muy bien, pero al mismo tiempo también puede ser fuente de distracción, fuente de manipulación, fuente de crear odio. Bien, los mensajes de odio que se causan entre la sociedad, de las religiones, se fomentan en las redes sociales. Oye, las personas que os dedicáis a esto de la fe, a difundir paz y tranquilidad, sentimientos, cabeza, honor, yo qué sé, cuántas cosas salen del corazón de un ser humano cuando ese corazón trabaja con la cabeza como motor. Yo no sé, ¿cómo lleváis la ira, la soberbia, la guerra, todo esto que estamos compartiendo todos? Porque no es aquí, no es allí, es el mundo, es lo global. Bueno, en el hinduismo nosotros tenemos una escritura profética donde nos hablan de las diferentes eras. Ahora estamos viviendo en la era de los conflictos, que se llama Kali-Yuga. En sánscrito, la era de los conflictos, la era de la riña, la era de la hipocresía. Y podemos ver cómo se manifiesta en la situación mundial que estamos viviendo, de guerras, de conflictos, de cómo sea la bipolaridad de la sociedad. O podemos ver las catástrofes naturales que están ocurriendo. Por ejemplo, todas las desgracias que han ocurrido ayer, por ejemplo, en España, con el tema de la dana. Como la madre naturaleza también se pone en contra por ese abuso que está cometiendo el ser humano de los recursos naturales. Entonces estamos viviendo en esta época de conflictos y tenemos que tratar entre todo de cooperar independientemente de nuestra religión, de nuestras ideas políticas, de raza, países, para mejorar la sociedad y crear un mundo habitable que nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones puedan vivir en paz y armonía. Paz y armonía, justo lo que no le vamos a dejar. Por lo menos en los próximos 100 años. Porque cuando hablamos de paz, vamos a hacer el día de la paz mundial. Queremos incluso ahí grupos, la paz universal. Pero primero tenemos que estar en paz con nosotros mismos. Es que eso no ocurre nunca. Cuando nosotros decimos... Se ocurre cinco minutitos al día. Bueno, pero hay que hacer el esfuerzo. Si no, no, si yo lo hago. Cuando decimos Om Shanti, que Dios te dé paz. La palabra Shanti significa paz. Los judíos dicen Shalom. Los musulmanes dicen Salam. Fíjate, empiezan por ese las tres. Primero tengo que estar en paz conmigo mismo. Si yo estoy en paz conmigo mismo, puedo estar con mi pareja, con mis hijos, con mi vecino. Y así se crea una sociedad en paz y respeto. Pero si yo, dentro de mí, soy incapaz de luchar o, digamos, domar mis impulsos, mi ira, como comentabas antes, mis impulsos, mi ego, pues esto es lo que crea la raíz de los conflictos. Bueno, pues estamos hablando con Juan Carlos Sanra, San Dani. Te has probado a llamarte de otra manera, ¿no? Bueno, mi maestro, Juan Carlos, fue el nombre que me pusieron mis padres, de lo cual estoy muy orgulloso. Y que utilizo... Bueno, no todo el mundo me conoce porque... Y también por un respeto a mis padres, pero mi maestro, cuando me inició, me puso Krishna Kripa Das. Krishna Kripa significa... Krishna es un nombre de Dios. Kripa significa aquel que ha obtenido la misericordia de Dios. Y mi maestro dijo, y para recordarte siempre que tú eres un sirviente de Dios, me puso Das. Das es un sufijo que significa sirviente. O sea, la traducción de mi nombre sería el sirviente de la misericordia de Dios. Entonces, en los, digamos, los foros en el mundo del hinduismo, tanto en España como en Europa... Te llamo Krishna Kripa. Krishna Kripa, sí. Krishna Kripa. ¿Me vas a permitir que llame a Juan Carlos, no? Sí, por supuesto. Es que hasta que no me lo aprendo, ¿no? Claro, claro. Tú sabes, ¿no? Porque además quiero que hablemos de los swanis estos que dicen que son los naranjas, que a mí me parece... Y son distintos. ¿Me dejas que hagamos una pausa y enseguida volvemos y entramos a hablar de Vivali? Ana, creo que los niños están pasando un poquito de frío. ¿Dónde estás? Y además la pausa es necesaria, Betri, porque están cayendo una cosa. Los niños están bajo techo, ¿eh? Tenemos que decir que nos encontramos en el colegio Pablo Ruiz Picasso. Están bajo techo, pero sí que es verdad que llevan un ratito esperando y no lo quiero hacer esperar más. Bueno, pues estamos con la señorita de música, con Lorena. Bueno, no sé si llamarla Lorena o llamarla Beatlechus o no sé cómo hacerlo. Lorena, buenas tardes. Bueno, me puedes llamar Lorena. Así que es verdad, hoy aunque estamos un poco metidos en el papel de Beatlechus, todo el centro, hemos querido preparar, coincidiendo con el estreno de la peli y tal, pues que todo el cole participe en un baile relacionado con la película de Beatlechus. Participa todo el centro, desde infantil hasta los chicos de sexto. En principio bailamos todos, excepto los de sexto, que van a ser nuestro acompañamiento instrumental, que los tenemos ahí en una esquinita y van con xilófonos, van con campanas... Claro, es que no nos podemos apreciar, pero están aquí en esta esquinita aquí detrás. A ver si estas Beatlechus se apartan y así... Nosotros también nos apartamos y así... Ahí tenemos a nuestro acompañamiento instrumental. Y pues como veis, pues eso, desde infantil hasta sexto son los que nos acompañan. Esto se ha preparado en la clase de música, ¿no, Lorena? El baile sí lo hemos preparado en todas las sesiones de la clase de música. Hemos tenido la colaboración de todos los compañeros docentes y de los no docentes también, así como de las familias. Los papás, porque fíjate que van todos perfectamente disfrazados. Tenemos mucha suerte porque vemos que están todos nuestros niños disfrazados, todos además con la misma temática infantil, que es que son para comérselos todos como van, que no les falta un detallito. Oye, hoy no importaba venir con ojeras y eso. Oye, qué maravilla. Hoy da igual, hoy ha sido una alegría levantarse y decir, mira, no me tengo que maquillar. Me la tengo que marcar más todavía, ¿no? Ha sido una alegría esta mañana, la verdad que sí. Bueno, esa es la manera que tenéis de celebrar este Halloween. Bueno, chila, ya tuviste, ¿no? La mochila mañana. La mochila la haremos mañana. A ver cómo la hacemos. Bueno, a ver si el tiempo nos lo permite, pero sí la mochila mañana. ¿Qué pena, porque estáis tan cerquita del campo, Lorena? La verdad que sí, pero bueno, será lo que se pueda para que... Lo importante es que ellos disfruten el día y que sea eso, que tengan las dos festividades. Claro, claro, porque no se puede perder la mochila. Ojo, que la que te está escuchando Beatriz es muy de mochila. Y aunque estemos disfrazados, aquí también van a hacer Halloween. Bueno, pues son alumnos, me has dicho. Desde infantil. Bailamos desde infantil hasta quinto y nos acompañan con los instrumentos sextos. O sea, que esto tiene nota, ¿no? La de los... Sí, sí, sí. Ya que nos vean, nos estamos mojando, ¿eh? Tengo que decir, esto tiene nota también, ¿no? También, por supuesto, esto todo se apunta y todo cuenta. Todo cuenta. Todo cuenta. Qué maravilla. Bueno, Beatriz, a ver, nos estamos mojando. A la vista está mi paraguas, lo he cedido a nuestro compañero cámara para que no se mojara ni él ni la cámara. Y si te parece... Pues si me dais un segundito que ponga la música y empezamos. Venga, pues vamos a dejar a la señorita Lorena, Beatriz, yo me voy a echar una mijita para atrás porque me estoy mojando. Y bueno, pues este baile con esta película, Víctor Chus, Víctor Chus, que yo ya la he visto, ¿eh? La he visto ya en el... Bueno, venga, os dejo, os dejo con la... Ey, 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 o, de la'cname mí watá por. Vecho, ey, ey, oy, me sedem, miseden, 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 ey, ey, oy. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Beatriz, este es el baile de Víter Chuyopé. Estoy deseando no bailar, sino meterme bajo el techo. A ver si podemos hablar con algunos de los chiquillos, porque claro, están ahora muy concentrados. Me gustaría hablar con la de los xilófonos. A ver si llego. ¿Se me ve? No se me ve. Bueno, pues me quedo por aquí, me meto dentro. Y al final me voy a quedar bailando. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Ponte allí, que si no sé si te ves, ¿cómo te llamas? Rabea. ¿Y te sabes el baile perfectamente? Sí. Oye, qué guapa, qué chulo tienen los labios pintados. Gracias. Oye, qué tal la señora Lorena, que lleváis preparando esto todo desde que empezáis a hacer el curso o cómo? A ver. Sí, hacemos el curso diez días, pues estamos haciendo esto. De Halloween. ¿A ti te gusta más Halloween o mochila, tú qué eres? De Halloween. De Halloween. ¿Mochila no? Sí. Ahora las dos cosas. Las dos cosas. ¿Tú qué eres más? ¿De Halloween o de mochila? A ver. Mochila. Mochila, pues. Mira ahí está brujita. Mírala, qué bien. Qué bien te vas a pasar. Bien. ¿Te gusta más Halloween o mochila? ¿Cómo te llamas? A ver, que no te he preguntado. El brazo. No. ¿Qué te gusta más? ¿El Halloween o mochila? El Halloween. El Halloween, ¿no? Oye, qué disfraz. Oye, pero tú vas vestida de bruja, no vas vestida de Víctor Chuy. No, porque no tenía el gusto de Víctor Chuy. Claro. Oye, un aplauso, que ya me he terminado. Vente para acá, ven. Hola. ¿Cómo te llamas? Ángela. ¿Qué tal? Bien. ¿Estás mojado? Un poquito. Te veo ese pelo mojadito igual que el mío. ¿Qué tal el baile? ¿Bien? Bien, sí. ¿Y Halloween te encanta? Sí. ¿Sí? ¿Más que la mochila? No, te gustan las dos cosas. Es que en la mochila se come mucho. ¿Chuche o fruta? ¿Sueco o fruta? Las dos cosas. Ah, vale, venga, vale. Oye, ¿qué tal la señorita Lorena? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Es buena profesora de música? Sí. ¿Sí? A ver, mira, mira, Bea, mira. Mira qué carita. Mira, mira para allá. Allí, allí a la cámara decimos hola. 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Bea, pues este es el ambiente que tienen aquí en el cole. Señorita Lorena, muchas gracias. A vosotras por venir siempre. Aunque el día no acompañe. Bueno, sí, pero mira lo bien que lo han pasado y al final es eso, ¿verdad? Por lo menos la gratificación esa de disfrutarla, aunque el día no acompañe, pero nosotros lo disfrutamos igual. Hay que celebrarlo. Claro que sí. Bueno, Beatriz, pues hemos disfrutado de este baile. Pablo Ruiz de Picasso, no me voy a ir porque dicen que tienen preparado un pasaje del terror o algo. No sé lo que es, a mí me da mucho miedo estas cosas, pero hija, no me queda más remedio que quedarte. No, tienes que contarlo, tienes que contarlo. Tú ya no eres una niña, tienes que contarlo, tienes que darlo. No. Tenemos que saber... Soy una niña ahora mismo, mira qué chiquitita. Sí, ya, ya. Yo lo sé, yo lo sé, pero como... Es que no hay manera de quitarte el miedo. Ay, no me gusta nada esto. Sí, pero el miedo solo se quita pasándolo, así que ahí te quedas. Claro. Gracias, guapa, sécate el pelo. No sé, con algo, ya verás, ponte al aire. Gracias. Gracias. Dejamos a Ana, seguimos con Juan Carlos Arrachandani. Krishna... Ahora dímelo. Krishna... Krishna Kripa. Krishna Kripa. No me digas Krishna Tripa. Uy, es verdad, eso puede parecer eso, pero no tiene nada que ver con eso. Krishna Kripa. ¿Saben? Así, bueno. Pues vamos a hablar de Ibali, porque mañana estamos hablando de cómo coincide todo, cómo gira el calendario, cómo gira el sol, cómo gira la vida, ¿no? A veces no se para en las fechas, no se para más o menos, pero es que vamos a estar... Es que estamos seguiditos. Mañana, el día más importante de Ibali, que este año, ¿cuántos tiene? ¿Cinco, nueve? Porque según la época... Sí, bueno. Normalmente son cinco días. Lo que pasa aquí, por ejemplo, en Ceuta, celebramos, digamos, los tres últimos, ¿no? Pero, vamos, empezó ayer, día 29, primer día, hoy el segundo, y mañana el más importante, que es el Lashmi Puya, o el día que se adora Lashmi, la diosa de la prosperidad, que está más relacionada, ¿no?, por el tema de, a lo mejor, los comerciantes, las personas, bueno, que, como es natural, van buscando prosperidad. Para mí la prosperidad no es solamente el dinero, sino la salud, por supuesto, la belleza, y todo lo que representa a la diosa de la fortuna. Y también celebramos el regreso del señor Ram, de Dios encarnado en la tierra, después de 14 años de destierro, ¿no? La palabra, en sánscrito, dipavali, o divali, que es en hindi, ¿bien?, significa hilera, hilera de dipas, de luces, ¿no?, como esta que yo te he traído. Esto es una dipa, ¿bien? Dipa. Dipa. Está hecho de arcilla, cuando está decorado. El recipiente es la dipa. Exactamente. La dipa, recipiente, normalmente se pone una mecha de algodón con gui, que es la mantequilla clarificada, yo te la traigo un poquito más simplificada, con una vela normal y corriente. Y entonces, cuando se crea una hilera que se hizo para recibir al señor Ram, se llama la palabra dipavali o divali. Y mañana es amabasia. Amabasia quiere decir luna nueva. Mañana es el día más oscuro del año. Entonces, cuando ese día, hace miles de años, regresó el señor Ram, como estaba tan oscuro, los habitantes, para darle la bienvenida, encendieron la amparilla de aceite, y de ahí viene la palabra divali o dipavali. ¿Ya usaban recipientes específicos? Sí, es un recipiente de arcilla. ¿Eso es una tradición? Sí, desde hace miles de años. De hecho, en la India, la gente ahora, a día de hoy, va a los mercados y compra, dame cinco, dame diez, para decorar su casa. Ahí es de un solo uso. Se pone la amparilla de aceite y luego se tira y se vuelve a reciclar, porque, bueno, el barro otra vez lo vuelven a hacer y así es muy ecológico, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues tenemos un dipavali o dipa, que fueron los elementos, fue el elemento que guió a esta casa al regreso. Y la simbología es como el bien, la luz, vence al mal, la oscuridad. Si tú me das permiso, te puedo encender la vela. Asato ma asat gaimaya, tamasoma yotir gaimaya, mritiuma amritam gaimaya. ¿Qué quiere decir? Asato ma asat gaimaya. Llévame de lo ilusorio a lo real. Y ahora viene la parte más importante. Tamasoma yotir gaimaya. Llévame de la oscuridad a la luz. Y luego dice, llévame mritiumam amritam gaimaya. Mritium significa muerte, llévame de la muerte a la inmortalidad. Y el shloka o verso termina diciendo, om shanti shanti shanti. Dios, dame paz, paz, paz. Pero fíjate, como coincide, este es un, que también es una coincidencia, pero fíjate como coincide en, llévame uno de los párrafos de la muerte a la inmortalidad. Que es lo que nosotros, de alguna manera, celebramos el día de los difuntos. Exactamente. Suponemos que nuestros difuntos están ante la inmortalidad. Exactamente. De este año, bueno, el mes... Una coincidencia ahí. Claro, el mes de Kartik, que es en el calendario hindú, es la segunda quincena de octubre, la primera quincena de noviembre. El calendario hindú es un calendario lunisolar, quiere decir que las festividades van rotando de un año para otro, nunca caen el mismo día, ¿no? Este año cae el 31 de octubre, que coincide, otro año ha coincidido con la Hanukkah, ha coincidido con el día de los difuntos. Sí, es verdad. Entonces, bueno, hay ahí una simbología. Todavía en las fiestas de la cabaña, en la comunidad de Breno. Exactamente. O sea que... Porque, vamos, hay esas similitudes, y creo que es bueno que estas fiestas se compartan entre todos, que no sean cerradas, que sean abiertas, que puedan asistir personas siempre con respeto, ¿no? Por querer aprender más. Yo creo que ahí está la convivencia, está en eso, en poder entrelazarnos sin sincretismo, como digo yo. Cada uno en su casa y Dios la de todo, pero que sí es muy importante. Tenemos muchas frases comunes. Claro. Porque las has aprendido en la familia y luego las has aplicado al hinduismo, ¿o esto cómo funciona? Bueno, pues mira... O es que también... Claro, en el hinduismo hay muchos dichos parecidos, ¿no? O sea, finalmente, mucha de la cultura, de la tradición literaria española que trajeron los árabes a España, los árabes a su vez la trajeron de la India. Incluso hay muchas historias que aparecen en las mil lunas noches o en historias del conde Lucanor y demás que tienen su origen en la India. Entonces, yo creo que hay un origen común a la humanidad que luego ha tenido esa ventaja de diversificarse y de adaptarse a la cultura, al idioma de cada uno. Yo cuando digo Krishna, me dirijo a Dios, otro dice Allah, otro dice Yahweh, tú dices Jesús. Las diferencias son culturales, son idiomáticas. ¿Y tú no crees que ellos no se ríen un poco de nosotros allá donde estén? ¿Por qué esta gente luchando por ahí, por ser cada uno lo que es? Y en el fondo, mira, aquí estamos los cuatro, tan tranquilos ahí arriba y compartiendo las mismas cosas. Yo no lo sé. Claro que sin fe, pues la fe mueve montañas. La fe lo mueve todo, cada uno, la fe que tenga. Finalmente, yo creo que Dios es uno y se manifiesta de innumerables formas, se deja llamar de innumerables nombres y lo que quiere es que volvamos con él. Entonces, él pone una diversidad de caminos que incluso muchas veces el propio hombre ha creado, ha fomentado esa forma de dirigirse a Dios. Pero bueno, él es nuestro padre. Nosotros tenemos un dicho en el hinduismo que quiere decir que la humanidad es una familia. ¿Por qué somos una familia? Porque somos hijos del mismo padre, aunque lo llamemos de diferentes nombres. Entonces, como yo he comentado aquí varias veces en este programa, según estudios académicos, las religiones tienen un 67% de cosas en común y nos separa un 33%. Y nos fijamos en el 33% que nos separa y no en el 67% que nos une. Obviando todo ese porcentaje en lo que somos iguales. Claro, eso también. Bueno, pero es que así somos. Bueno, dicen que la máquina más perfecta es el ser humano. El ser humano. Pues yo creo que no, que también venía con sus errores. Claro, bueno. Yo creo que alguna pieza no cabe. El ser humano dice que, de acuerdo a los Vedas, a los textos sagrados, dice que Dios crea 8.400.000 especies de vida y que, digamos, la perfección de su creación es el ser humano. Ya, ya. Pero como Dios nos ha dado el libre albedrío de nosotros elegir el camino que queramos, pues nosotros somos los que nos equivocamos. Cuando nosotros obtenemos éxito, pensamos que nosotros somos los hacedores, ¿no? Ah, yo lo he conseguido yo. Cuando nos sale mal, ¡Ay, Dios! ¿Y por qué me ha pasado esto? Tal, ¿no? Entonces, las culpas se las damos a Dios y cuando nosotros conseguimos los éxitos creemos que somos nosotros. Claro, yo por eso también digo, si al séptimo día descansó, pues igual si hubiera descansado a mediodía nada más nos hubiera terminado de hacer. Bueno, estas son elucuraciones con todo el respeto porque ni él se va a reír de su fenillo de la mía, ni voy a permitir que nadie lo haga de la suya. Así que, pero bueno, sí es verdad que se puede. Yo creo que estas cosas se deben hablar porque al final llegamos a algo, ¿no? Claro, yo pienso que de las muchas cualidades que tiene Dios innumerable y que el ser humano también ha heredado, ¿no? Todas las religiones dicen que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Una de ellas es el humor. Dice que Dios es muy humoroso, es muy simpático y es muy bromista. Bien, a veces muchas de las cosas que nos ocurren en la vida son bromas que nos gasta Dios para probar nuestra sinceridad y nuestra fe. Claro, y pues quién lo hace. Bueno, Diwali, ¿este señor por qué se fue? ¿Por qué estuvo tanto tiempo fuera de...? Bueno, fue desterrado por su padre que era un rey en el reino de Ayodhya que hoy en día esa ciudad existe, está en el norte de la India. De hecho, este año se ha inaugurado en la India el templo de Ayodhya que durante muchísimos años estuvo destruido, se ha vuelto a inaugurar. Y por una promesa que hizo el padre de que no iba a ser él el heredero, sino otro hijo, porque estaba casado con varias mujeres, lo desterró. Y después de 14 años y de muchas tribulaciones que pasa, que viene recogida en un libro que se llama Ramayana, que es una de las epopeyas o poemas épicos más importantes del hinduismo, cuando regresa después de esos 14 años de destierro, lo hace el día que te he dicho de luna nueva, que es el día más oscuro, lo reciben con luces, con cánticos, con ropas nuevas, por eso la costumbre de estrenar una prenda de ropa, de encender velas en la casa, de encender las dipas, de encender las luces y luego esa simbología que es la más importante. ¿Cómo al final, por mucha injusticia que veamos en el mundo, como al final la luz? Es decir, el conocimiento, la verdad, el bien, triunfa sobre la oscuridad, sobre el engaño y sobre el mal. Ojalá, con cada año que pase, hagamos reflexiones, vayamos apartando el tramo de oscuridad, lo vayamos haciendo más pequeñito gracias a que lo veamos todo más claro, porque no será por falta de explicaciones en todos los sentidos y desde todas las partes, pero parece que el ser humano se vuelve a sentir cómodo. No sé si es cómodo o asustado, pero no sale del todo de esa oscuridad que necesita la luz. Yo creo que todos los líderes religiosos o la mayoría se esfuerzan en conducir a sus fieles, ¿no? Es lo importante, ¿no? Yo creo que el respeto al prójimo, el saber entender otras sensibilidades, la firmeza en tu propia fe, y creo que también es muy importante el transmitir un mensaje de esperanza, de que a pesar de todo lo que estamos viviendo vamos a salir de esta, si entre todos ponemos de nuestra parte, ¿no? Y ese, digamos, alejamiento que hay de Dios, de la divinidad, de la espiritualidad, me gusta más hablar de espiritualidad que de religión organizada, viene por que nosotros, esa independencia que nos ha dado Dios, no hemos rebelado contra él, es como si él nos dio un dedo y nosotros le hemos querido que coge el brazo entero. Totalmente. Entonces, queremos el reino de Dios, o sea, queremos vivir en paz, en armonía, queremos tener todo tipo de satisfacciones, pero sin la presencia divina, sin la presencia de Dios. Sí, la verdad es que eso pesa, porque esa es... Entonces, y la gente muchas veces quiere hacer cosas negativas escondiéndose, pensando, ahora no me ve nadie, pero no sabe, y te voy a hablar de la teología hindú, cada uno tiene su creencia que yo respeto, dice que Dios, como para magma, como la superalma, está en nuestro corazón. O sea, que él está testigo de todo lo que hacemos. No es que porque yo no vaya a un templo. Está siempre. Aunque yo no vaya a un templo, o yo no vaya a una iglesia, o yo no vaya a una mezquita, o una sinagoga, finalmente Dios está dentro de mí. Lo que pasa es que yo tengo que reconocer su presencia divina, porque nosotros no somos dioses, pero somos seres divinos. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por Dios. Somos chispas que pertenecemos a ese fuego divino que es Dios. Pero tenemos que reconocerlo. No, no, somos divinos, somos seres divinos. Somos divinos, divinos de la muerte. Claro, porque él nos ha creado. Ahora, tenemos que reconocer su supremacía, y cuando nos rebelamos contra la supremacía de Dios, pues nos encontramos la situación. Y yo creo que la reconocemos, lo que tenemos es que empezar a aceptarla, que eso es más, ¿no? Pues, Shub Diwali. Shub Diwali, Feliz Diwali, Happy Diwali, lo dejamos para el final, digo yo para los ingleses. Sí, yo prefiero el de Shub. Sí, Shub Diwali, que es en sánscrito. No, yo soy de las personas más, de hecho, creo que yo fui el que lo saqué aquí en Ceuta. Shub Diwali, que es como se dice en sánscrito, españoles, para eso es nuestra lengua, nuestra lengua materna, nuestra lengua querida, que hablan 500 millones de personas. Feliz Diwali. Y luego, si quieres ser más internacional, Happy Diwali, tampoco, tampoco está mal. Sabes que lo de Happy, a mí me suena como lo de Halloween, lo de esto, son ya otras historias que, más, más cercanas en el tiempo, ¿vale? Vamos, Happy Diwali también para todo el mundo, que no pasa nada. Juan Carlos, muchísimas gracias. Pues nada. Shub Diwali, muchas gracias. Pues dejamos a Juan Carlos y me voy con María José. Hoy hemos querido hablar de Diwali de otra manera, porque hemos querido hablar de por qué se vive Diwali y de cómo son esas personas que lo viven. Porque, aunque todos somos iguales, como decía Juan Carlos, pues cada uno pensamos de una manera y eso es lo bueno, lo interesante, lo importante de estar aquí. María José, ¿dónde estás? Mira que sería. Muy buena, muy buena. Pues mira, yo te estaba escuchando y me he quedado así. Sí, pero es que yo me quedaba muy seria también. Digo, bueno, voy a unirme. Sí, sí, es que nos hemos quedado como, pues me uno a esa felicitación de Happy Diwali también, Beatriz, y como yo sé que a ti que lo de Halloween, como que no, hoy vamos a celebrar como Dios manda la mochila, aunque sea, aunque sea, bueno, pues con un día como hoy y que no salgamos al campo. Que lo he dicho, que lo he dicho esta mañana, ya por última vez, no lo sé. Hay que aceptar los cambios, hay que adaptarse a lo que viene, lo que viene es Halloween. Exacto. Halloween hay que celebrarlo y la mochila, que es una tradición, hay que preservarla. Ya está. Lo demás, me gusta que se celebre todo. Pues perfecto. Y además, hay algunas, mira que bien acompañada estoy, algunas de las profes del cole, nos van a acompañar para explicarnos cómo han celebrado la mochila aquí y la están celebrando todavía. Bueno, pues me voy primero con la que tiene la camiseta, que además, mira, eso le va a encantar a Beatriz. Mi mochila no se la come el gallo ni la gallina, solo mi barriga. Es así, tal cual, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, tú vienes preparada como debe de ser. Hombre, claro, yo vengo con todo preparada, a celebrar el día de la mochila, con el outfit y con todo. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿cómo se celebra la mochila en el cole de la Inmaculada? Bueno, María José, pues mira, nosotros este año, como sabíamos el pronóstico de lluvia, hemos adaptado todas las actividades y hemos decidido quedarnos en el centro. Pero claro, nuestros niños no se iban a quedar sin celebrar el día de la mochila. Esta fiesta tan tradicional que es de nuestra ciudad. Entonces, hemos preparado una serie de actividades y durante la primera parte del día hemos trabajado con infantil y el primer ciclo de primaria una serie de talleres. Uno de los talleres principales ha sido pues que nuestros alumnos, que ya conocen el día de la mochila, pero profundizan un poquito más en él. Hemos estado viendo qué solemos hacer, han compartido con nosotros lo que ellos hacen, que van al campo con sus familias, con sus amigos, lo que comparten, porque es muy importante, es un día de compartir. Entonces, los frutos que llevamos, los frutos secos, los frutos carnosos típicos. y luego hemos visto un vídeo también, que es un recurso muy bonito que hicieron unas compañeras del colegio Juan Carlos I en su día, de Zuli y el día de la mochila, y la verdad que ha sido fantástico, les ha encantado, y hemos trabajado con ese vídeo también. Esa ha sido tu parte de responsabilidad. Mientras hablábamos, veíamos como la profe Nuria estaba aquí con algunos alumnos, Beatriz, porque también has dado tiempo a hacer experimentos en las distintas aulas, Nuria. Sí, exactamente. Hemos creado un taller de ciencias, concretamente de experimentos, aunque le hemos metido un poquito de magia, pero finalmente hemos deducido que no es magia, es ciencia. Y hemos utilizado unos ingredientes muy especiales para cada experimento. ¿Qué nos van a contar ellos? Sí. A ver, a ver. Les he preguntado que cómo podíamos inflar un guante sin utilizar el soplo, el aire, y ¿qué ha pasado? ¿Cómo se puede inflar? ¿Qué hemos utilizado? ¿Esto qué es? Polvo de hadas. Polvo de hadas. ¿Y? ¿Lágrimas? Lágrimas de cocodrilo. ¿Que vienen desde? Egipto. ¡Madre mía! ¿El polvo de hadas y las lágrimas de cocodrilo desde Egipto? ¿Pero así? Vamos, ¿cuánto tiempo hace que lo habéis pedido? Un montón. Un montón. Es que yo en mis vacaciones he invertido mi tiempo en una escuela de científicos y he viajado por muchos sitios. Y te lo has podido traer muy bien. Por supuesto, pero eso sí es secreto, ¿eh? Es secreto, secreto. No te lo podemos pedir. ¿Nos lo estás diciendo así? Porque... A ver, y tú cuéntanos, ¿esto qué es? Eh... Esto es... Cri... ¿Qué es? Es cri... ¿Qué es? Es criptonita líquida. ¡Mmm! ¿Y esto? ¿Es para qué? Esto es como... Esto vamos a hacer un cohete con esto. ¿Sí? ¿Dentro qué lleva también? Dentro lleva un trozo lunar... De piedra lunar, ¿verdad? De piedra lunar y cristolita líquida. Muy bien. ¿Y esto? ¿Qué es lo último? ¿Qué es? A ver... ¿Esto? Sí. Es polvo de luna. Esto es muy complicado, las cosas que has traído. Sí. Esto es sangre de vampiro. ¿Sangre de vampiro? Yo quería decirles que era agua del Mar Rojo, pero al final... Se han dado cuenta. Se han dado cuenta que... Que es sangre de vampiro. Sí. Bueno, mientras que hablamos con el resto de profes, ¿nos vais a hacer este experimento científico con magia incluida, Nuria? Sí, claro. Vale, pues nosotras vamos hablando y vamos viendo a ver si al final el cohete sale o no sale, ¿no, Nuria? Sí. Venga. Seguro que sí, ¿eh? Seguro que sí. Bueno, pues tenemos la parte de la mochila explicada perfectamente y ahora habéis seguido trabajando en las distintas jaulas. Cuéntanos. Sí, hemos hecho varios talleres. Yo y mi compi de cuatro años hemos hecho el taller sensorial y hemos integrado elementos típicos, olores típicos de la mochila, tanto para tocar el tacto, cosas típicas de la mochila. ¿Como por ejemplo? Pues mira, hemos incluido muchos olores cítricos, de frutas cítricas. También hemos incluido muchas legumbres para que toquen como lentejitas, garbanzos, entonces para que vayan conociendo como los frutos típicos de esta época. Y por último, pues han pringado como a ellos les gusta, con la típica espuma, blandiblu, o sea, que se la han pasado bomba con el sensorial. Así es como debe de ser, ¿verdad? Porque es un día totalmente diferente. Lo han disfrutado muchísimo. El sensorial, la verdad, que ha sido muy guay y lo han disfrutado mucho, mucho. Bueno, yo no sé si lo han disfrutado más los alumnos o las profes, porque tú con la cara que me estás poniendo de que lo habéis pasado en grande. Sí, la verdad que... Bueno, yo lo he disfrutado mucho porque he estado muy pendiente de ello. También hemos tenido un palo de lluvia, o sea, que han escuchado el sonido también de lo que es este tiempo, del otoño, y ha estado muy bien. Bueno, pues al final lo importante es que no han salido a la calle, no han hecho esa excursión prevista, pero desde luego en el patio tampoco, pero dentro de las aulas han trabajado todo y más, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nosotros, las profesas de tres años, hemos hecho un taller de manualidades. Cuéntate un poquito. Ah, claro, claro. Es que si no salimos de lado, ¿ves? Tenemos al cámara ahí las cosas del directo. Del directo. Claro, tú estamos dando la espalda. No, no, no. Nos vamos a poner bien. Cuéntate. Pues hemos hecho un taller de manualidades en el que previamente hemos contado el cuento de Nico, que es un caracol, y que es metido en su caparazón, escucha el ruido de la lluvia, tiene curiosidad por saber qué es lo que pasa en el bosque, ve los colores del bosque en el otoño, los colores marrones, naranjas. Y, entonces, es como unos experimentos, unas experiencias nuevas que tiene él hacia esta estación que estamos, que es el otoño, que es donde celebramos la mochila, y tenemos un montón de cosas que ver en el campo. Y, después de eso, hemos hecho la manualidad, que es la que están haciendo ahora mismo, que hemos hecho el caracol Nico, y ellos lo están decorando con bolitas de papel de seda. Que, además, luego me imagino, o que se llevan a casa, o que dejan aquí en el archivador para, cuando acabe el curso, llevárselo con todo lo que han hecho y todas las actividades. Pues, en principio, la verdad es que no lo tenemos claro, si vamos a dejarlo para montar como una pequeña exposición de los trabajos tan bonitos que han hecho, o si se le deciden de llevárselo a casa. Eso ya, ahora que no... Eso ya, cuando acabe el día, ¿verdad? Terminemos todo. Que todavía queda un poquito. Sí, nos queda un poquito. Bueno, lo importante es que disfrutan todos, Nuria. Bueno, ya. ¿Ya estáis ahí? Ya estáis ahí, que a lo mejor en un momento. Propulsión. Bueno, pues... Pero antes queríamos hacer un experimento contigo. ¿Conmigo? Sí. Ay, Dios mío. ¿En qué me vais a convertir? En realidad es una broma, ¿verdad? Ah, vale. ¿No me vais a convertir en nada? No, 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 no. Vale, venga. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Para este experimento, ¿utilizamos qué? Me tengo que despedir antes, por si acaso me pasa algo. No digo, os quiero a todos, ¿eh? Voy a convertirte... A ver, cuéntanoslo tú, Mariela, a ver. Es agua de pitufo. ¿Agua de pitufo? ¡Ah! Me encantan a mí los pitufos. Sí, sí. Mamá pitufa, ¿no? ¿Cómo lo ves? No sé. Bueno, o mamá pitufa o... No sé, pitufa gruñona. No. ¿A ti qué pitufo te gusta? El bueno. El bueno, ¿no? Vale, pues pitufa buena. Ya está. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tú simplemente tienes que mirar a la cámara. Ah, vale. ¿Vale? Ponerte un poquito hacia adelante, si puede ser. Sí, sí. Nosotros tenemos que contar al revés. Tengo un poco de miedo, ¿eh? No sé. A ver. Para atrás, ¿vale? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y... ¡Tachán! ¡Guau! No lo he visto. Pues mejor que no lo he visto. Un aplauso. ¿Qué ha pasado? No lo he visto. Contadme, ¿qué ha pasado? Dios, todos me están mirando con cara de... ¿Qué ha pasado? Contadme. Que hemos puesto la botella, le hemos puesto encima una pelota y entonces al volcar la botella no ha salido. No ha salido. Menos mal. Si no iba a ser una pitufa verdadera, ¿no? Menos mal. Bueno, pues, chicos, ¿cómo celebramos el Día de la Mochila al final? ¿Qué hacemos? Tenemos que... Ah, ¿qué, qué, qué? Que no solamente hemos hecho experimentos, hemos dibujado y todo, sino que el primer ciclo también ha elaborado una actividad típica del juego popular y hemos estado jugando a las estatuas en que se han movido y no solamente ha sido estar en la silla y hacer cositas, sino que nos hemos estado moviendo, no lo hemos pasado pipa. Bueno, pues que me tendrías que haber invitado mucho antes, ¿eh? Porque ya paso yo todo el día aquí y me convierto en pitufa total y ya está. Y me lo paso genial como vosotras. Eso ha sido, María José, la primera parte del día. Exacto. Ahora, la segunda parte del día, nuestros compañeras de primaria están haciendo también otro juego y ahora están elaborando con sus clases el juego de pasapalabra típico de la mochila. Pasapalabra de la mochila. Pues eso tenemos que verlo también. Hombre, por supuesto. En otra ocasión enseñarnos cómo han elaborado ese juego especial de pasapalabra de la mochila. Sí. Pasapalabra mochilero. Mochilero, exacto. Oye, vais al campo, si nos lo permite, nos lo permite. Yo voy completa con mi outfit. Mi hijo y mi marido, todos completos. Hombre, por favor, eso no puede faltar. Bueno, pues antes de irnos, Beatriz, ¿qué te parece? Si, como ya ha llovido, ¿vale? Y va a seguir lloviendo, que cantemos un poco no va a perjudicar, ¿verdad? No. Así que, ¿qué tenemos que hacer ya si nos vamos? Vamos a la mochila y ¿qué hacemos allí? A ver, las profes, ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos? Y cantar. Y cantar. Entonces, a ver, que además se lo saben, pero que muy, muy bien, ¿eh, Beatriz? Yo me voy y te voy a dejar aquí con los peques cantando por el día de las mochilas. Venga, ¿cómo es? A ver. Mi mochila. Claro, con los gestos y todo. No se la condena yo ni la sanguina. Solo mi barriga. Muy bien. Pues ala, Beatriz, por si no te ha quedado claro, ¿eh? Vamos, vamos progresando. Que el gallo y la gallina no se la come. Solo la barriguita. Vamos, vamos progresando, ¿eh? ¿Qué quieren cantar? 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 La gallina, solo un niño arriba. Está claro, ¿no? Está claro, un aplauso fuerte. Está claro, está claro, clarinete. Claro que sí. Bueno, está claro que estos niños, por lo menos van, estos niños, niñas, por lo menos van a recordar el día de la mochila, que como digo, casa con todos, ¿eh? Que cada uno puede seguir celebrando lo que quiera, pero que esto es una tradición y lo único que hay que conservarla. Mira, ¿de qué te ríes, Marigose? ¿De qué te están haciendo? Pues mira, Beatriz, es que, hija, mira, ves que no podemos hablar ni siquiera apartada porque... Me estoy riendo porque Nuria me está diciendo, nada, mira, que el cohete está ahí y estamos ahí pendientes de que salte o no. Y nada, no salta. ¿Pero dónde salta? Esta es la segunda. Aquí está el cohete, Beatriz. ¿Y qué pasa que no? Teníamos un cohete en condiciones. Es que el primer intento no ha salido bien y ahora este segundo pues tampoco. No, el primero se ha salido. Pero ya el bote pues se ve que tenía alguna fuga y he utilizado otro que tenía por aquí, pero nada. Pero este no. Se ha quedado un poco así doblado, pero... Bueno, bueno, bueno. Y claro, ella bajito me dice, al final el cohete... Y claro, Beatriz, que está pendientadita. A ver, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Venga, intentarlo. Que lo intente Nuria otra vez. Venga, vamos a intentarlo. Que lo intente otra vez. Pues por si acaso. Venga, vamos a preguntarle. Por si acaso. Por si acaso. ¿Podés volver a intentarlo? A ver si... No, ya me quedé. Ya se ha quedado ya. Sin piedra lunar. Ya ese no. Puedo enseñaros los libros que tuve en un mercadillo en la selva del Amazonas. Ah, sí. En su viaje estos que ella hace. Sí, de estos de verano. Aquí al lado. Sí, sí. Me traje este libro porque yo soy profe de infantil y pensé que le iba a gustar mucho a mis alumnos. Y cuando llegué al hotel, ¿qué pasó? Eso que no era un hotel. Era una cabaña. ¿Qué pasó? En el libro no tenía. Estaban todas las hojas blancas. Estaban todas las hojas blancas. Entonces llamé atención del cliente del mercadillo y me dijeron, señorita Nuria, como no ha leído las instrucciones. Claro. Y me explicaron en las instrucciones que tenía que darle mucho... Amor. 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 ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que... Cuidarlo. Cuidarlo. Entonces lo cuidé, lo cuidé, lo cuidé. Y cuando fui a abrirlo otra vez... ¡Tachán! ¡Hala! ¡Qué milagro! Aparecieron los dibujos. Pero... Pero es que decidí cuidarlo un poco más. Sí. Y entonces pensé, voy a poner junto al libro mis colores preferidos. ¡Uy! El negro es que no le gustaba y dijo, yo lo tiro para aquí. Y entonces lo volví a abrir y... ¡Tachán! Aparecieron el color. Pero bueno... ¡Qué maravilla! ¡Se hizo la magia! Bueno... A ver... Conseguir los libros tan lejos, Beatriz. Es que es lo que tiene. No, pero Nuria... ¿Hasta dónde tiene que estar el profesorado infantil? Ese es un safari. Hombre, por favor, profesorado infantil. Hombre. No puede... El safari en Kenia. Ella fue también, espérate, antes de irnos. También fue a Kenia, estuvo de safari y se trajo esto. Beatriz, vamos enseñando ya. ¿Qué se ha traído? Ya que estamos... Oye, una pregunta. ¿Este verano me puedo ir contigo, Nuria, a todos estos puestos? Por supuesto, nos vamos a ver. A ver, ¿qué se ha traído de Kenia? El verano siempre es una aventura. ¿Qué te has traído de Kenia? Pues nada, me lo traje de la tienda de souvenir de Kenia. Y cuando llegué al hotel, que también era otra cabaña, pues me encontré que era mágico. ¿Qué dices? Los animales se movían. Mira, mira. Algunos niños pensaban que tenía una tablet dentro el libro, pero no, ¿verdad? Ni una tele, nada. Guau, qué maravilla, ¿no? Tenías que ver la cara de ellos tres. No, o la mía. O la mía, o la mía. Nosotras estamos así, pero es que ellos tres están más... O la tuya, claro, la cara de Bea igual. Bueno, bueno. Madre mía, maravillosa. Maravillosa. Eso, ¿verdad? Que hay que... Con cuidado, porque casi nunca sale bien. Así que, con precaución. Bueno, chicos, muchísimas gracias por atendernos. De nada. Que lo paséis genial, ¿vale? Vale. Quieres decirme algo, ¿verdad? No, vente por aquí, ven. Venme, es que me están mirando así con cara de... A mí no me acerco, no te acercas porque no me llega el micro, pero podemos despedirnos ya. Vale. ¿Vale? ¿Que la has pasado bien? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que te han enseñado? Me ha gustado el... Me ha gustado el del libro... El del libro mágico ese, ¿no? Del cariño y el amor. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. De nada. Que lo paséis genial lo que queda. Vale, vale. A la Beatriz, pues nos quedamos un ratito más por aquí, por el cole. Yo muy poquito, muy poquito. Sí, nada. Porque me tengo que ir a otro sitio, pero... Efectivamente. No habrá... Nosotros también hemos aprendido. Lo único que hay que pedirle a Nuria es que este verano nos diga a qué país va. Que nos lleve con ella. No, sino que nos traiga lo mismo para disfrutarlo. Venga, muchísimas gracias. Pues sí. Gracias. Un besote. Un beso a las tres. Dejamos la Inmaculada. Mochila Halloween, Halloween mochila. Pero bueno, todo se celebra y todo es compatible. Porque no luchamos porque la gente coma castañas, sino porque nuestras tradiciones no se pierdan. Pero que tampoco se pierdan. Lo que entra y lo que entra es Halloween. Lo que llega es Halloween. Bueno, pues dejamos eso. Dejamos incluso Diwali, que se celebrará. El día más importante será mañana. Y vamos a ver qué ha preguntado hoy, Ana, en ese y usted qué me dice. ¿Cumple con la tradición llevando flores a sus difuntos? Sí, señora. Sí. Sí. A toda la familia. Y sobre todo como tengo hermanos fuera, pues ya tengo aquí un hermano. Nos ponemos de acuerdo y uno lo lleva antes, otro lo lleva después, otro lo lleva y así. Así no. Pero vamos que cumplimos. Sí, ya hemos estado. Ayer fuimos precisamente. Y hemos visto ya que lo están arreglando, lo están adecentando y lo están poniendo bonito para estos días. No, yo no. Todos los años. Mientras pueda, tenga salud todos los años. Eso es indispensable. Y es una cosa que tengo y tengo que hacerla. Además, el mismo día uno. El mismísimo día uno voy. Y me quedo muy tranquila. Y ya está, porque he cumplido con lo que tiene que hacer. Que si le llevo flores, sí. También le pongo en casa, que lo tengo en la casa. Sí. No. Yo últimamente no voy al cementerio. Va mi familia. Yo no. No. Pues desgraciadamente no. Porque nuestros difuntos fueron incinerados ya donde vamos a llevar las flores. De modo que normalmente no. Vamos. Vamos. Desde hace muchos años. Sí. Normalmente sí. Todos los años. Todos los años, hija. Es una costumbre que tenemos. Hay años que sí, hay años que no. ¿Y este? ¿Eh? ¿Este año? Vamos a ver. Ahora procuraremos. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos los años? Todos los años. Por supuesto. Por supuesto. A mi madre siempre. Que tengo la oportunidad. No es el día de los difuntos. Todos los domingos voy a verla. Todos los domingos. Con mi cachorrilla. Con la chihuahua. Sí. ¡Sí! ¡Adiós! 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 Pues usted que me dice hoy contestaba a eso, si mantenemos la costumbre, la tradición de llevar flores a nuestros seres más queridos y que ya duermen en el cementerio. Hemos visto que la mayoría, sí, parece que se sigue manteniendo. Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema. Nos vamos a ir... Yo no sé, ¿a qué época quieres que nos vayamos, Sebastián? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La década de los 70. Desde el 71 al 81. Caray, eso es mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Sin embargo, el otro día leía un chistecillo, ¿no? Que decía algo así como... ¿Y esto cuándo fue? Dice, hace 20 años. Dice, y yo me colocaba en el 84 y me dijeron, no. No. No, aludiendo al tema, yo me coloqué con 14 años. ¿Con 14? Poquito, ¿no? Poquito. Dice, yo me coloqué. ¿Te colocaste o te colocaron? Sí, no. ¿Buscaste trabajo o te lo dieron? ¿O te llevaron? ¿Cómo va esto? Me llevaron, me llevaron. Me tenía... Se me había atravesado latín. Yo había terminado cuarto de bachiller, sexto latín. Y entonces mi hermano en casa un día... Bueno, en un tiempo hubo que tú sabías hasta latín, ¿no? Bueno, pero esa fue la... Perdona la broma. Sí, no, pero... Y en el caso... Hubo una... Y mi hermano, el mayor, que trabajaba en casa, son de la administración, le dijo a mi madre, mira mamá lo que ha salido publicado. Se precisa niño de 14 a 15 años para botones. Y dijiste tú, no dijo tu madre. Pero imprescindible que sepa leer y escribir bien. Razón publicidad que no. Y mi hermano me llevó. Y parece ser que caí bien. Escribir, escribo bien. Sí, ¿no? Y leer también. ¿Lees bien? Leo bien, sí. Te iba a hacer una prueba. Me quedé allí y ya... ¿Cuánto tiempo estuviste en publicidad aquí, no? Diez años. Ustedes no saben lo que es publicidad aquí, ¿no? Pues si no estaban aquí en esos años, pero esa era la agencia de publicidad, por eso les decía que había en la ciudad, no había otra. Y era una dependencia externa del faro, del faro de Ceuta entonces. Luego ella desapareció, pues cuando se jubilaron. Se jubilaron, no me falleció. Ya también tenía en Orihuela, yo me marché. Y, bueno, había otra agencia de publicidad que era Publicidad Manín, que se dedicaba a las diapositivas del cine y las películas. Nosotros también entramos, Publicidad Quino, también entramos en ese sector. Pero, sobre todo, dejábamos a don Antonio Ramírez, que era una excelente persona, que siguiera trabajando. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eran asuntos diferentes, aunque al final se trataba de hacer publicidad. Bueno, pues con ese bagaje y con toda la experiencia, porque ¿cuántos años has estado trabajando? 44 años. Y todo, siempre relacionado con el mundo de la publicidad. Con el mundo de la publicidad. 44 años, que es muy sacrificado el mundo de la publicidad, por siempre con zonas, ¿eh? Sí, bueno, en este aspecto. Sí, lo que pasa es que aquí en Ceuta, en mis primeros años, teníamos solamente dos medios. Teníamos el Faro de Ceuta y Radio Ceuta. Además, las dos fundadas en el mismo año. 32, la radio. La radio. Y el Faro de Ceuta fue en el 34. Sí, siempre han dicho que eran primeros, pero no. No, el primero fue Radio Ceuta y Radio Ceuta. Y entonces, luego empezamos a trabajar lo que eran los autobuses, pintar los autobuses, las fachadas, vallas, la megafonía. Bueno, se fueron haciendo cosas nuevas y se fueron necesitando los otros tipos de publicidad, pero hasta entonces era lo que había. Era lo que había. ¿Y no era poco? No era poco. Ten en cuenta que cuando Ricardo Lacasa hacía el programa Fuera de Juego... ¿Fuera de Juego? Me llamó el señor Solera y dice, necesito patrocinador. Y yo le conseguí la firma Aigua. Uy, no veas, los magnetos y todo esto, Aigua. Ha llovido, ¿verdad? Muchísimo. Por eso es. Y luego ya te digo... Sí, tenemos lo de esta semana más. No, y si hablamos de esta semana más. Y ya a partir de ahí es cuando empiezo a quedarme con el mundo de la publicidad por la sencilla razón de que el titular se pone enfermo, se tiene que marchar a Madrid, una operación muy dura. Y yo me hago cargo de la publicidad del Faro de Ceuta. Me convierto en un niñatillo, por llamarlo de alguna forma, y que trataba con trabajadores que llevaban 30 y 40 años en el Faro de Ceuta, en los talleres. Y entonces, lo que era la publicidad, los anuncios se componían bien con la linotipia, que era trabajar sobre plomo, y caja. Entonces yo llegaba, incluso un sábado por la tarde que trabajaba, y si tenía que levantar... Pero tú dices, incluso un sábado por la tarde que trabajaba. Eso era lo habitual. Sí, sí. Eso es ahora cuando no se trabaja. Es que quiero que la gente comprenda que es que los sábados por la tarde... Pero que no era excepcional, ¿eh? No, no. Que no era lo que había. Era... Y por la tarde, me acompañaba en aquel entonces, bueno, ya un poquito más mayorcito mi novia, y yo llegaba al regente, porque había gerente y regente. ¿Y dueño? Y dueño. Y entonces yo le llegaba al regente y le decía, este anuncio que habéis hecho no es las órdenes que yo he dado. Yo he dicho que tiene tal tipo de letra que tenemos que hacerlo así. Hoy en día nada, porque coge el UOR y te da todo tipo de letra del mundo mundial. Entonces, bueno, niño, pues tú se quedas así. Digo, me da igual. Yo lo único que el lunes, cuando el señor Ferrer me llame, yo le digo que el señor regente no me ha querido escuchar. Me pegaba unos gocinazos y yo, bueno, Valdomero, Valdomero, eran buena gente también, pero con su genio. Que me marchó, ya está, ahí lo dejo. Entonces me decía, es que es el chulo de la publicidad, el niño este. Nunca entendía el resto de la empresa, nunca entendían la importancia de la publicidad. La publicidad no era otra cosa que el sueldo que ganaba cada uno. Si no se ingresaba, no se pagaba. Y eso no lo entendían. Era como si fuera una chorrada lo de la publicidad. Lo de la publicidad. Y aquí lo importante es que estamos nosotros. Pues vosotros estaréis, pero no cobraréis porque no hay publicidad. No hay publicidad. Bueno, pues con este bagaje publicitario que tiene aquí don Sebastián, Fernández, se ha ido a la Casa de Ceuta en Sevilla, ha sido invitado por la Casa de Ceuta en Sevilla. ¿Para hablar de qué, Sebastián? Te cuento. ¿De esto? De esto. Es que, pero surge de una manera un poco atípica. Llegamos, estamos en la feria, en el recinto ferial. Mi hermano había venido con la Casa de Ceuta en Sevilla, con Rosa. Nos vemos en las ferias, en las casetas. Y me dice, mira, Sebastián, te presento a Rosa. Rosa Culmena. Y le digo, ah, muy bien. Digo, ¿cómo es? Y le digo, hablando del tema, salió algo del bazar. Dice, yo trabajé en Casa Das. Y le digo yo el eslogan, es un gran bazar. Dice, hombre, ¿te acuerdas? Digo, claro, yo lo trataba. ¿Cedad de Sevilla? Claro, exacto. Y entonces me dice, y mi hermano entonces salta y le dice a Rosa, es que yo trabajé en Casa Sundell. Y ya digo yo, yo también, estando en el servicio militar, por las tardes no tenía nada que hacer y Sundell me llamó para que le llamaran las cuentas de publicidad de Ceuta y Melilla. Y entonces, a por ahí surge la idea. Rosa me dice si me atrevo a dar una charla sobre el mundo de las marcas y la publicidad que se realizaba en aquel entonces. Digo, no tengo ningún inconveniente. Y ahí se puso a buscar. ¿Por qué guardabas todos estos recortes? Yo tengo mucho guardado. Marisol, Sony, Tele... Quise... La estamos viendo. Sí, quise hacer un compendio de todas las... Primero los establecimientos, es imposible, es que luego se... Es que los establecimientos, es que llegaron a haber 400 bazares, Beatriz. Hasta los portales, también. Claro. Entonces es imposible. Algunos se me habrá ido. Claro, lógico. Algunos se habrá tenido que ir, pero bueno. Yo creo que la búsqueda más que se vaya, importa menos lo que se te haya ido que lo que sobrevivió. La idea de Casa Roja... Comercial africana. Comercial africana. También estuve trabajando en Comercial africana. Que era una casa de discos y luego ya la cosa cambió. Mira, ahí tienes a casa DAS. Casa DAS. A él le encantaba mucho la... La mejor campaña que él propiamente se hacía es que poner precio a sus precios. Él decía. Y era verdad. Tenía siempre unos precios muy buenos. Casa DAS. Aparte era un hombre muy... Muy afán. Ha habido gente muy buena que ha mantenido una ciudad que no sé si sabía lo importante que eran. Griffey y Skoda. ¡Hombre! Eso duró poco, pero duró. Eso era... Eso era calidad a poner. Un nivel de categoría impresionante. Estaban en Madrid, Barcelona y Ceuta. En la calle peatonal de ahora. No, estaba en el Hotel La Muralla. Primero y luego... Y luego en la calle González de la Vega. Exacto, en la calle González de la Vega. Y esa era una firma de mucho prestigio. Don Barres y Trianón. Don Barres y Trianón. Es que estamos hablando... Y la Meca. Yo qué sé, es que había de todo. Había de todo. Teníamos de todo, ¿eh? El delfín verde. Tampoco había grandes franquicias en el restaurante. Salvo Galerías Preciado, Almacenes Mérida y el Corte Inglés que aparecía por ahí. Pero por lo demás... Por nada. Es que cuando yo titulo la charla Cuna de Marcas, Cuna de Marcas, es que en Ceuta empiezan a llegar muchísimas marcas y se dan a conocer en la península a través del mundo militar. Es que teníamos casi 12.000, una población de casi 12.000 soldados que viajaban mínimo tres veces. Pobrecito, cuántas veces le engañaron, ¿eh? Le daban el tránsito estropeado. Eso no se hace. No, pero te cuento otra... Como anécdota, vale. Como anécdota, vale. Pero claro, llegaron marcas como Itachi, Sanyo, todas esas. Y en la península se conocían gracias al mundo militar, porque se iban y eran tres veces. Y eran unas ventas garantizadas y cada tres meses cambiaba, porque eran reemplazos. Reemplazos. Entonces, cambiaban y otra vez a efectuarse las ventas. Quisieron haber... hubieron algunas imitaciones. Sí. Sanyo, por ejemplo, entraron Sanyo con doble L. Y el señor Lachandani, que tú querías comprar Sanyo y él no tenía inconveniente en vendértelo, tú te ibas, le pedías cuántos Sanyo querías y decías, se va usted mañana a la Dirección Provincial de Comercio. Y él firmaba lo que eran todas las licencias de importación. Entonces, él no se movía, tenía una oficinita pequeñita en la Plaza Ruiz, o en la Plaza Tokio, como se le quiera llamar. Y desde ahí, el despacho vendía lo que no está escrito. En Melilla, llegó a comprar el cine monumental. Hizo una exposición de Sanyo allí, impresionante. Y se celebró una convención Sanyo que llegaron desde Japón, porque en Japón se preguntaba... ¿Cómo se vende tanto en el color del mundo? En una población de 76.000 personas o 74.000, éramos en aquel entonces. Y entonces tuvimos convenciones de National, Sanyo, Sony y alguna que otra más. Y venían japoneses, entonces el muralla era la estrella de la ciudad. Y todas las convenciones se celebraban allí. Claro, las ventas eran, en dos palabras, impresionantes. Estamos hablando al final y a la postre, aunque hablemos de publicidad, que es el fuerte de Sebastián, Sebastián, estamos hablando de una ciudad comercial. Porque ahí sí que era comercial, ahí sí que era comercial. Teníamos ya no solo a los paraguayos, ¿te acuerdas de los paraguayos? Los mal llamados. Cuánto queso de bola y cuánto paraguay habrá salido de aquí. Y café, y las cuatro vacas. Qué buenas las cuatro vacas, ya no están. Se quiso introducir una marca aquí que era Frisán, también de leche condensada. Pero no cuajó. No cuajó. Era tal la introducción de... De que tenía cuatro vacas. Y el sabor, oye. Y el sabor de la... Te puedo contar una anécdota. En el faro de Ceuta, que se trabajaba con plomo, trabajábamos con plomo, era obligado que los que trabajaban en el horno se bebieran todos los días un bote de leche condensada. ¿De la grande? No, no, la pequeña. Ah, me ha salvado. Y entonces, en el faro de Ceuta... ¿Por qué? ¿Por el plomo? Por el plomo. Compraban las cajas de leche condensada, que nos las traía Casa Marcelino. Qué bueno Marcelino, qué olor, qué aroma. No, olor no, aroma entre el Marcelino. Casa Marcelino, que era distribuidor de las cuatro vacas y del queso laborón, de la corona. Su delegado era Paco Zárate. Es decir, que todavía hay... Una memoria la sigo manteniendo bastante bien. Muy bien, la mantienes muy bien, la mantienes muy bien. Y luego hemos hablado de publicidad. Y dices tú, ahí no se hacían estudios de mercado ni a qué tipo de público llegaba. Pero los comerciantes, todas las marcas, tenían que publicitarse, porque Japón decía, tú no puedes estar vendiendo nada, todo, y no te anuncias. Entonces, ¿quién era la madre de todo? El faro de Ceuta. Buscaban, sobre todo, la portada. A ver, el faro de Ceuta, porque al final lo que querían era el recorte de papel que se mandaba en un sobre a Japón. Claro, que era así. No había tanta posibilidad de cinta caset como para mandarla. Exacto, era así. Ahí era más competencia, no te suertes. Era competencia. El señal de que yo, estando aún en el faro de Ceuta, el señor Solera me llamó para que trabajara un poquito con... ¿Qué año? ¿Qué año era eso? Pues setenta y cuatro, setenta y cinco. ¿Y fuiste o no? Sí, se le iba a Unirroyal, se le iba. Unirroyal, el patrocinador por excelencia, de fuera de juego. De fuera de juego, y se le iba. Entonces fui yo a ver a don Ricardo, es que ahora a don Ricardo, porque antes el tratamiento era... ¿Don? ¿Don? Ah, va a enseñar excelente. Sí, aparte. Era un señor excelente. Y total que lo convencí. Y cuando salía por la puerta, que estaba en Delgado Cerrado, Delgado Cerrado, uno. Y dice, Sebastián, otra vez me has engañado. Bueno, pero se iba tan contento cuando se le engañaba. Porque al final él sabía perfectamente cómo aquello funcionaba, cómo aquello le funcionaba. La competencia era mucho más pequeña, pero al final eran novedades a introducir que se hacían competencias. Valentine. ¿Qué pasó con esto, con este whisky? El JB, el Valentine, el Johnny Walker. Eso estaban de por sí dentro de la plaza. Había los cuatro, Johnny Walker, Cien Piper, JB, y algo más. ¿Label? No me acuerdo. No, pero ahora llega Aaron J. Cohen. Lo más, lo más. Y resulta que trae Valentine y empieza a publicitarlo. Pero volvemos a lo mismo. El tipo de público que tenía el Faro de Ceuta, el tipo de público al que llegábamos, era local. Estos son los anuncios a nivel de la nueva temporada. Cuando tenía... Entonces había que publicitarse oficialmente. Pero es que llegó Valentine y llegó José Sánchez Preña Molinillo con Catos. Whisky Catos. 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 Era muy suave. El mejor whisky. Y muy barato. ¿Qué ocurrió? Que iba a las discotecas, en mazmorra, la discoteca de la mazmorra, pues metía cajas y cajas. Es decir que... Es verdad, es verdad. Cuando hablamos de recepción al turismo o la apuesta turística, en aquel entonces, ya el Faro de Ceuta apuesta por el turismo de la ciudad. Y de la única manera de poder llegar a todos aquellos que nos visitaban era haciendo un suplemento que se le llamaba suplemento turístico. Se sacaba del medio del Faro de Ceuta y se empaquetaba y se lo llevábamos al barco. Entonces el barco estaba aquí, transmediterráneo. Entonces se lo dábamos a los marineros y les llevábamos algún regalito extra, claro. Porque luego lo ponían arriba, no era la comodidad que tienen ahora estos barcos, pero se les repartía. Hombre, que era el de África, no fastidiese. No, no, digo comodidad, pero no, es navegación, es una maravilla. Esto era de otra historia, ya, esto es otro tiempo. Y le mandábamos el suplemento turístico y claro, algunos que otros veíamos con... porque había que hacerle un poquito de seguimiento al papel ese que se repartía. Entonces todavía estaba... ¿Quién estaba? ¿Quién era el dueño entonces todavía? Joaquín Ferrer. Joaquín Ferrer. El hijo, ¿no? El hijo entró de director a Antonio Luis. Tato. Tato. No, no, pero era Don Joaquín. Don Joaquín. No, Joaquín. Don Joaquín Ferrer. Don Joaquín Ferrer. Y luego, bueno, fue de... En fin. Madre mía, ¿cuántas historias se cuentan con el paso de los tiempos pero sin hablar demasiado? Es decir, Casa Ross, pone técnico de servicio. ¿Cuánto nos ha durado Casa Ross? ¿Cuánto ha durado Almacenes Tokio? ¿Cuánto ha durado esto? Hay relojes que no se conocían. Teníamos el mundo del reloj japonés por un lado y nos llegaba otro que era el reloj suizo que eran Flicka, Kauni, Festina. Que Festina, el dueño, el propietario de Festina es de la línea de la concepción. Claro, ahora sí, antes no. Ahora Festina y Calypso, me parece, se han fusionado y es de la línea. Pero a mí me gustaría que tú lo vieras en verano. Pero era vendedor antes de estas marcas y luego se ha quedado con ellas. Pero a mí me gustaría que tú lo vieras. Lo he visto. ¿En verano? Lo he visto. Con la chancla y dices, pobrecillo, tómate algo. Lo he visto, lo he visto. Es excelente también. Pero es una excelente persona y un mejor vendedor. Cuando hablo de otros establecimientos, ¿por qué hablo de Revy? Madre mía. ¿Pero por qué? Porque en aquel entonces los dependientes de bazares ganaban mucho dinero en comisiones. Y Revy era una referencia en el sentido de yo llevo la cost. Bueno, es que eran de las primeras marcas que aparecieron. Que aparecieron, por eso te digo, vamos a la marca. Pero no solo aquí, sino... Y claro, vestirse en Revy, bueno, pues era... Tenía su toque, te hacía distinto, ¿no? Te hacía distinto. Nombró también al Bar Marina. Hombre, es que si a Aurelio no se merece que se le nombre... ¿Pero por qué? Su padre, su... Pedro Cordillo, que llevando a la casa de estudio, centro de estudio 70, habla con... Y alguna que otro bar más, algún restaurante, para que los niños estudiantes trabajaran allí por la tarde como de camarero. Bar Bar Marina tenía una afluencia de público impresionante. Tenía un menú bastante bueno y muy asequible. Un producto increíble. Y claro, ¿qué ocurría? Que los niños, el dinero que ganaba, en lugar de eso, le pagaban a Pedro y para la casa de estudio. Y por eso lo he hecho nombrar. ¿Hiciste amigos en esto de la publicidad, Sebastián? Muchos. ¿Pero de los que duran? Los que duran. Por ejemplo, señor Boyu, de Empires, Dolo. Está muy bien. Se ve bastante bien. Con la alchandani. Mira qué ha pasado. Con la alchandani, que murió pronto joven, en Melilla me trató. Yo me fui y digo, oye, mira que vengo porque Sundell me ha dicho, hazte cuento esa anécdota de las pilas. Y cuando llego con la alchandani, bueno, eso de que no me soltó y lo decía, siempre era el señor alchandani, es que estoy trabajando para Sundell. Dice, tú no te preocupes que yo luego lo llamo. Bueno, pues nada. Y entonces el trato fue a Fabio con él, con Sundell. Sundell propietario, ese era, yo iba por las tardes y me llamaba para charlar conmigo. Bueno, eso era muy propio de los clientes. Sí, sí, se hablaba conmigo, pero es que yo ya estaba trabajando para él. Pero no importa. Bueno, él quería charlar conmigo, señal de que me dice, Sebastián, bueno, tenía un latiquillo que decía, bueno, vamos, Sebastián, bueno, vamos. Bueno, vamos. y entonces Melilla no me está funcionando. ¿Cómo que no está funcionando Melilla? Melilla tiene unas ventas impresionantes porque Argelia entraba también en Melilla a través de la frontera, que era una frontera muy fluida. Y me dice, las pilas no entran, ¿tudor no está vendiendo en plaza? Vale, me voy a Melilla, estoy muy bien, pero luego me pegué cinco días para poder salir porque se formó un temporal impresionante, ni avión ni barco, y ahora me pongo a investigar, entre comillas, por qué no se vendía pilas, pilas, Tudor, en plaza. Bueno, y ese día llega un trailer de Tudor desde Zaragoza. Pum, embarca y se va a la zona de Fajana, creo que se llamaba. Había colas. ¿Para comprarlas? Para comprar las baterías y las pilas. Digo, ¿esto cómo va a vender en plaza? Entonces llegaba un trailer una semana y a la otra semana venían dos. Claro. Ahora a la segunda, todo vendido, habló con Diego que era el gerente, que luego fue presidente de la Unión Deportiva Melilla, digo, Diego, yo vengo aquí para esto, pero es que es imposible que pueda ir, si es que no llegamos, Digo, bueno, pues a partir de la semana que viene aguantáis una parte del pedido, la escondéis y la vendéis en plaza y así se hizo, pero era imposible. Claro, Melilla no tenía el boom del bazar de ahí. es que era distinto. Era distinto. Siempre se ha movido de distintas maneras que Ceuta. Sí, pero Melilla tenía que los soldados tenían algo más especial y viajaban una vez más que los de Ceuta. Es verdad que la distancia, entonces el barco duraba ocho o nueve horas y no todo el mundo podía coger el Ford, que era el avión. Y entonces, cuando viene a Ceuta, bueno, pues me felicito y menos mal que gracias a usted. Y me dice, gracias a mí, ¿no? Gracias. Bueno, al final, son estrategias comerciales. Sí, sí, eran así. Era gracias también a ti. Este hombre, en la convención nacional en Ceuta. Mira la convención nacional en Ceuta, de National, Casa Oriental. El bazar oriental. Estaba a la subida de la calle José Antonio número uno. Así que justo donde está hoy, mira que es Sara, ¿sí? ¿Por ahí? Sí, pero este hombre era un señor muy serio, pero muy educado. Se sentaba en su silla, me veía de venir y hacía que me sentara. Y decía, Sebastián, toma asiento. Vale. Y ahora, antes de decir la publicidad de venderla, tenía que charlar con él. Yo no sé, caí bien en todo el mundo hindú. Que no es fácil tampoco, ¿eh? Bueno, ellos eran el potencial en ese momento, en esos años. Tú los viviste intensamente trabajando y en esos años eran el potencial, eran los que tenían el dinero, los que tenían las marcas, los que tenían el comercio. ¿Anécdotas con tele? Pues igual, llegaba a tele, estaba sentado, tele, cuando hace el acuerdo con Mariqui y monta la joyería a Telemar. Es verdad. ¿Me comprendes? Pero también igual, lo veía, a él le gustaba, a tele le gustaba mucho la publicidad. A él sí, porque la entendía muy bien. A tele le gustaba mucho la publicidad. Él no tenía cortapisa y no me regateaba nunca. No me regateaba. Esta es otra, ¿no? La del regateo. No, porque yo le he forciado, digo, tenemos el extraordinario, vamos a saber, sobre todo se sorteaba, a partir de, yo me hago cargo, en el 74, 75, yo hago el extraordinario completo. ¿Cuándo empiezas a trabajar entonces con la publicidad? ¿En qué año? En 71 era Botones y en el 73 ya, tenía 16 años para 17, ya me tuve que hacer cargo por circunstancias. Claro, porque te hiciste cargo. Bueno, y también porque todo el mundo trabajaba con menos edad antes que ahora. Exacto. El problema de ahora es precisamente ese, que encuentran trabajo ya cuando ha pasado, cuando ya son más mayorcitos, desgraciadamente. Y con tele, ya digo, este no me regateaba. Uno que tampoco me regateaba era Boyo, señor Boyo, yo le digo ese. ¿Por qué él sabía bien? Sin embargo, llegaba a Óscar Internacional, que eran socios, y estaba el señor Duru y el señor Tanayo. Eso ya era distinto. Eran distintos. Eso era distinto. No, más barato. Vamos a ver, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo en color. Ten en cuenta que teníamos que imprimirlo en la imprenta, a las portadas. Claro. Y ahí la imprenta se llevaba un cachito. Entonces teníamos que procurar que los ingresos por publicidad de las portadas no costaran dinero, que ganáramos dinero con el contenido. Normalmente eran 80 páginas. Una vez llegamos a 100 páginas. Aquello era todo manual y entonces este tenía que dedicar... ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué se equivocó Ceuta para perder toda esa venta extraordinaria que teníamos? Bueno, por supuesto nos faltaban los 12.000 soldados con las 12.000 familias que venían a las juras de bandera, que luego venían a verlos, que ellos iban a ver y siempre se llevaban algo. Pero a más de eso, los paraguayos no venían a eso, venían a comprar exclusivamente. Ven. ¿Y qué hicimos tan mal? Es que es la palabra paraguayos. A mí, yo la sigo interpretando en tono, creo que despectivo, porque eran, vamos a ponerle, yo le hablaba de siempre turismo comprador. El paraguayo es al que muchos llegaron a, volvemos a entrecomillar, a engañar con productos que verdaderamente eran burdas imitaciones con respecto a las marcas originales. Pero no obstante, yo no sé qué ocurrió, que eso fue... No nos preocupamos mucho del dinero que estaba entrando en Ceuta. No hicimos ningún caso. Pero es que no le hizo un caso, no le hizo caso ni siquiera a aquellos que sin ser grandes potenciales, grandes clientes, grandes poseedores de dinero, sino que eran clientes que comenzaban, se lo gastaban tal cual lo ganaban. No fuimos previsores en ningún caso. Fíjate, Beatriz, que llegaron a haber inmobiliarias haciendo publicidad en Ceuta de pisos en Sevilla, Cadi, Estepona, Marbella, Algecira... Sí, pero ya está, pero no iba más allá de comprarse una casa nueva. El que empezó a trabajar en un portal y empezó a ganar dinero, que muy bien, lo habilitaron como establecimiento, pues muy bien. Pero no dijo, bueno, pues esto que estoy ganando y que estoy ganando tanto, voy a comprar una tienda, voy a invertir en un establecimiento, ¿no? No. No, se lo gasta todo, se arrope y se cierra el portal. Fíjate qué es anécdota, había pisos, nos ofrecían pisos en Ceuta, en Marbella, de 180.000 pesetas a pagar en 14 años. Mi hermano... que 180.000 pesetas en el 74, pues no es lo mismo que ahora, claro. Pero mi hermano que trabajaba en Sundes, un día llega a casa y me dice, la tienda de la Marina, a las dos y media, había vendido un millón de pesetas. Así es todo. La tienda de la Marina, con productos de 200, 250, 400 pesetas, 500, un millón de pesetas. Había cola, o sea, 6.000 euros. Pero claro, en aquel entonces era una cantidad... Eran, yo qué sé, 600 millones de pesetas. Pero es que... Es que no lo sé, no puedo calcularlo. Volvemos a los anunciantes. La joyería Milán, no sé si te acuerdas, que estaba donde, estaba Revy al lado, que luego se montó a Schoel, se traían los dos relojes, las dos marcas de relojes más caras del mundo, que eran Fabre Leuva y Heger Leculte. Eso no le suena a nadie. Yo las publicitaba. Fabre Leuva y Heger Leculte. Y luego ya entraba otro anterior con menos coste que era Buloba. Un reloj en aquel entonces, el más barato podía costar de 8 a 9.000 pesetas. Un Buloba. Hasta 80.000. Así que hemos tenido marcas impresionantes. No hemos sabido cuidar eso. Yo creo, siempre he dicho, y con todo el respeto a los empresarios, porque, bueno, a mí los empresarios me han ayudado mucho a lo largo de mi vida profesional, porque trabajábamos en medios que había que autofinanciar. No venían con el dinerito toma y gástatelo, sino vete a buscarlo y luego ya verás si te lo gastas. Y entonces, yo creo, no sé, yo creo que más que empresarios en muchos casos se han sido mercaderes. O sea, no hemos... Yo siempre digo eso y lo digo con todo el respeto, porque también para ser mercadera hay que saber, pero no se han puesto en el lugar de importancia que les correspondía. Teníamos absolutos empresarios increíbles que de la nada hicieron unas tiendas que lucían y que tenían los mejores de los mejores productos. Aquí había de todo, pero había de todo del nivel más alto. Y esos empresarios, yo no sé si supieron defender la bandera que tenían, que era la base importante. Y al final, todo fue tratado para vender, vender, mercadear. Otra de las firmas que también hago nombrar es a Fotocolor Carrasco. Bueno. ¿Pero por qué? Porque resulta que el laboratorio de Ceuta era Casarros. Y tú llevabas el carrete y te tardaba del orden de cuatro a seis días mínimo porque revelaba en Málaga. Llega a Fotocolor Carrasco, los hermanos Carrasco que habían montado en la calle Beatriz de Silva. Manuel Carrasco que fue el primero en atreverse y luego su hermano y ahora su sobrino. Sí, pero al primero fueron los... Su hermana. La hermana no la consiguió. Era el cerebrito que llevaba todo. Pero se trajeron una maquinaria que en 24 horas te entregaban. Y todos que hacíamos fotografía o que nos gustaba un poco la fotografía queríamos la foto al día siguiente. Eso es verdad. Ingenio Molina trabajó en Casa LAL. Pues es verdad. En la Plaza de los Reyes, ¿no? En la esquina de la sinagoga. Y resulta que Ingenio se enamora de la fotografía porque LAL trae la marca Vivitar desde un tripo de lentes gran angulares, zoom y todo. Y resulta que Ingenio viene a verme y me dice es que a mí también me gusta la publicidad. Pues mira, escúchame. A mí me vas a quitar el trabajo de LAL. Haz tú, haz tú. Me la traes, los textos y era un enamorado de lo que hacía. Es verdad. Y entonces con Vivitar, con LAL me quité del medio. Bueno, me quité del medio. A él le gustaba, iba. Y era Ingenio mi enlace. Trabajaba allí que acabó vendiendo las cámaras haciendo las fotos y enamorándose de la imagen y de la fotografía. Era un personaje. Además de verdad y un compañero. un gran compañero. Sebastián, te voy a dejar. Cuando tú quieras llamo otro ratito de memoria porque no está mal de vez en cuando recordar dónde uno viene sobre todo para saber dónde está y por si acaso puede ir un poquillo más lejos que nunca se sabe. Nunca se sabe que hay gente que se ha creído que todo estaba así de siempre. No, de siempre no estaba así. Se ha currado mucho. Se ha currado muy mucho. Pues me alegra muchísimo que hayas estado con nosotros un ratito e insisto, me he preparado otro dosier que ya lo volvemos a ver en el día que tú lo tengas porque este lo ha preparado por la Casa de Estreta en Sevilla que es donde ha estado dando su conferencia sobre ello así que y lo hemos rastrado pero bueno que sabemos que tienes más que son muchos años un día estaremos por ejemplo en el mundo de las discotecas si tú quieres me buscan sí, bueno, ya sé ala, pero bueno a ver Sebastián haremos lo que tengamos que hacer no lo que parece que vamos a hacer como decía Mayra Gómez que hasta aquí vamos a poder leer ni siquiera lo vamos a decir para que no se note para que no se note ¿vale? Pues nada, pues muchas gracias a vosotros gracias por estar en este ratito con nosotros nos vamos con Ana pues venga nos vamos con Ana a esta hora Pues sabía que este momento iba a llegar ¡ay! que miedo me dan los pasajes del terror señorita Miriam profesora de educación y lenguaje de Pablo Ruiz Picasso bueno pues un pasillo terrorífico cuéntame por lo menos antes de que empiece porque no quiero entretener mucho porque están los niños esperando para entrar la temática es de Beatles porque bueno la conocemos todos y encima han vuelto a hacer la peli los niños están con esa temática muy puestos entonces lo que hemos decidido hacer y nada hemos participado todos en hacer los murales niños y adultos y con preparación de disfraces decoración y bueno el tema lo hemos estado también practicando en vocabulario en la asignatura de inglés y ya está y ya está y a pasarlo un día diferente un día de alegría de diversión para todos y todo mucho mucho miedo han pasado ya alumnos han pasado ya niños y ya queda lo último del día de hoy para ya empezar con otra fiesta que será mañana y ya puente y a descansar bueno la música ya se está ambientando ha cambiado el ritmo de la música esto me da miedo yo me voy a poner por aquí no sé si esto empieza o no empieza sí bueno pues dejo a la señorita tú te vas te vas y entonces yo qué hago me quedo aquí no yo me voy también venga todos nos preparamos ve a tres ¿quién va? los niños de tercero nos vamos a quedar aquí izquierda izquierda vamos entrando chicos prohibidos salirse del grupo tenemos que ir preparados no 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 ayoo ayyyyyyyyy ayyyyy eyyyyy ayyyyyٰ ah YEAHHHH jaką hören cuán 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues al final hemos conseguido el objetivo, que era ese, el de que Ana pasara miedo. Ya sé que somos malignos, pero bueno, es que las cosas son como son y sabemos perfectamente que Ana lo de los pasajes de terrores y todo esto, pues no le gusta en absoluto. Pero bueno, vale, lo ha superado. Prueba superada. María José, la pobre, qué mal ha pasado, ¿no? Hemos sido malas, hemos sido malas, malísimas esta vez. Perdona Ana, ya no te lo hacemos más hasta el año que viene, si Dios quiere. Nada, hasta que no llegue Halloween otra vez. No, 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 mañana hay algún pasaje del terror por si no están. No lo sé, pero vamos a investigar. No sé yo si tenemos algo programado o no, Bea, pero por si acaso vamos a investigar. Vale, vale, vale. Pero solo que nos enteremos tú y yo a mañana ya cuando llegue, tú le dices a cuál tiene que ir, ya está. Vale, vale, vale. Ella no se va a enterar, esta vez no se va a enterar. No, pues esta vez sí es que es verdad que ha entrado ahí con miedilla. Bueno, el año pasado los pasos, fatal. Bueno, ¿y tú dónde estás? Bueno, bueno. Pues mira, Beatriz, hoy es miércoles, ¿vale? Y como tenemos sensación de, no sé si hoy es miércoles, sensación de viernes, de juernes, de yo no sé. Pero el caso es que como es miércoles y como los miércoles locos en el capote tiran la casa por la ventana, tú ya sabes que aquí vale ya todo un euro, la bebida, el montadito, la tapa. Pues digo, mira, me voy a el capote para celebrar que es miércoles. Bueno, no, hombre, no. Eso que lo quiero decir y aparte, porque es que Gema no para de inventar. Y bueno, a mí me ha hecho una reina. O sea, yo cuando lo vi y me dijo, mira tal, digo, pero bueno, además se lo dije. Hija mía, es que eres una crack. Bueno, vamos a preguntarle por qué. Hola, Gema, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, como yo, seguro que había muchísima gente que te ha dicho, nos acabas de salvar la vida, Gema, ¿o no? Pues sí, hablamos de lo de la mochila, ¿no? Hombre, por supuesto. Eso, eso. Este es el tercer o cuarto año que hago estos tipos de menú porque se me demandaba por la clientela y he dicho, pues este año lo volvemos a hacer otra vez. Entonces, ¿qué has preparado? O sea, yo me quiero ir al campo, si el tiempo lo permite, por favor. Yo creo que sí, que ya para el fin de semanita vamos a tener una tregua. O por lo menos yo lo estoy pensando. Si no, bueno, pues en casa celebramos la mochila. Hombre, por supuesto. Por supuesto, celebramos la mochila de otra manera, efectivamente, o en el capote, que igualmente nos lo vais a poner todo por delante. Lo mismo, lo mismo, igualmente. Te vayas al campo, te quedes en la casa, te vengas a comerlo aquí, donde quiera. Tenemos unos menús preparados, aparte de la carta que nosotros siempre tenemos, pues tenemos esos menús, pues para que no se pierdan las tradiciones de los pimientos fritos, las tortillas de patatas, las croquetitas, el filete empanado, y para quien sea un poquito más flojo, que se quiera llevar bocadillo, pues tenemos también los bocadillos. O sea, que nos vamos al campo, por ejemplo, ya tenemos las dos opciones de casa y capote, pero que yo me voy al campo con amigos, con familia, paso por aquí, te he encargado. Mira, Gemma, pues yo quiero tantas tortillas de patatas, filetitos de pollo, que no, que no quiero llevarme plato, tener dolenina, los bocadillos preparados. Claro, lo que tú quieras, lo que queráis, lo que la clientela es la que demanda siempre. Bueno, pues como dices, ya llevas, no sé si dos o tres años, o con este tres, Gemma, que es lo que te demandaba la clientela, es decir, bueno, pues igual que venimos a comer los menús diarios, pues queremos que nos hagan la vida más fácil, y que en un día como en la mochila, también te encargues tú de cocinar. Ellos se paran aquí en la puerta, cogen sus bolsitas con su menú, incluso hemos tenido años también que se han llevado hasta la paella, en la paellera, para allí, para el campo, que nosotros estamos abiertos todas las posibilidades. Pero bueno, lo que le gusta a la gente en este tiempo es el menú ya con la bolsita ya preparada, y además, por ejemplo, tenemos, he puesto tres menús. El número uno, por ejemplo, es la tortilla de patatas, los pimientos fritos, los filetes empanados, el pan y dos bebidas por 20 euros. Yo creo que es un precio asequible, que está bien, que no merece la pena de mancharte, de levantarte y ponerte a pelar patatas. Nosotros lo hacemos por todos vosotros y ya te digo, lo que queráis. Pues tres menús para disfrutar el día de la mochila de una manera especial y, como tú bien dices, sin tener que levantarte tempranito a pelar patatita ni nada de nada. Jema, independientemente de esto, es verdad que ya no porque celebremos la mochila, sino que cualquier otro día que hacemos cualquier celebración, que decimos, oye, pues una paella del capote con encargártela directamente es que apareces con la paellera. Con la paellera, la playa, tu casa, donde queráis. Luego ya nos ponemos en contacto cómo devolverla a la paellera y ya está, que no hay ningún problema. El caso es inventar, Jema. Sí, porque si nos quedamos estancados, poco hacemos. Hay que pagar muchos impuestos, muchos sueldos, mucha seguridad social y no nos podemos quedar estancados. Yo, ya te digo, trabajo mucho con los catering de cumpleaños, de eventos. Tenemos ya comuniones ya para esta temporada de 2025, para los encargos de Navidad, todo. Estamos siempre constantemente pensando, inventando y porque no nos podemos quedar... Tienes la agenda prácticamente a tope porque tenemos que decir que habíamos hablado con ella, Jema, que vamos a ir para que nos hables tanto del miércoles loco como de la mochila y ahora vamos a hablar de Halloween también, por supuesto, porque aquí lo celebran todos. Pero es que estaba preparando un catering, o sea, que es que no paras. Esta mañana hemos tenido... Miércoles de catering también. Sí, claro, todos los días de la semana se come. Llevamos los desayunos, ahora hay empresas que están haciendo muchos desayunos saludables, entonces los llevamos a primera hora de la mañana y recompensan a sus empleados así con un desayuno saludable, un picoteo a mediodía, una comida... Y entonces estamos trabajando también mucho con eso, con los catering fuera de aquí. Qué buena recompensa, ¿no?, que tengas a un equipo fantástico trabajando y que los jefes digan, bueno, pues les vamos a gratificar con un desayuno tal día o con un picoteo o con eso fantástico. Lo están haciendo muchísimo y cada vez yo creo que se está corriendo más la voz y para tener a los empleados contentos y demás, pues lo están haciendo mucho. Oye, yo lo veo, ¿eh? Yo no sé si alguien puede ir tomando nota, pero yo lo veo perfectamente. Claro que sí, claro. Cualquier día se lo voy a hacer yo a los míos también, que eso yo lo hago fuera, pero no se lo hago a ellos. Es que hay que tenerlos contentos y más ellos que son tus pies y tus manos aquí, Gemma. Verdad que sí, hay que tenerlos contentos. Yo, los que tengo ahora mismo están contentos, yo también con ellos y a seguir para adelante. Es que si no, qué difícil, porque son tus pies y tus manos, como te digo. Bueno, menú diario de lunes a... De lunes a sábado, ya mismo empezamos a abrir otra vez la temporada de domingo, que será de lunes a domingo, el menú diario. El menú diario, el menú del día, 8.90, si quieren venir. De primero, hoy, ensalada mixta, lentejas y macarrones con carne. Y de segundo, muslito de pollo en salsa, lomo de cerdo con puré y boquerones, pan, bebida y postre, todo por 8.90. Y está también el que come un poquito menos o quiere guardar la línea, que tenemos también el medio menú a 6.90. Todo lo que tú has dicho, pero un solo plato. Madre mía, o sea, que es que no te falta nada. Es que no te falta nada. ¿Qué más quieren? No llenamos porque está el tiempo malo, porque si es por otra cosa, no es así. Bueno, pero es verdad que tampoco nos podemos quejar mucho en el capote, ¿no, Gemma? No, la verdad. Siempre tenéis trabajo. Agradecida siempre a la clientela que viene, los nuevos, los que se mantienen y demás, siempre muy agradecida porque hay que ser agradecido. Y muy contenta yo siempre. Yo nunca me escucharás ni me verás con malas caras ni decir que estoy descontenta. Siempre bien. Y ahora nos toca Halloween porque además está la decoración ambientada. Este año no me ha dado tiempo a montarlo mucho y a hacerlo demasiado. Otras veces he tenido telarañas por todo sitio. Pero bueno, anoche me puse y puse un poquito aquí. Tengo también una fiesta preparada para el jueves por la noche que le voy a ofrecer a la clientela completamente gratis una mesa temática de chuchería, de Halloween. Y tendremos como todos los años que hemos puesto lo que son las tapitas con temática terrorífica. Pondremos la música ambientada, va a venir una brujilla hecha las cartas, vamos a tener el bingo. Así que la noche promete. Esperemos que el tiempo acompañe y que la gente también. Bueno, si nos acompaña estamos bajo texto. Aquí se está calentito. Desde luego que este va, como digo yo, este va es de invierno porque terracita tengo poca. Tiene poquita. Eso. Pero tú te imaginas, Gemma, yo lo estoy viendo igual, vea. Mira, imagínate, lloviendo, la noche oscura, el día de Halloween, en el capote, la bruja echando las cartas, un bingo, la música ambientada. Yo lo veo, yo lo veo. A mí me va a encantar. Tengo mesita ya reservada y nada, espero que la gente se anime y que se venga para acá y que pasen un ratito agradable y que de eso se trata. Pues seguro que sí, Gemma. Seguro. Oye, pues muchísimas gracias, hija mía. Mira, Beatriz, que Gemma no para. Ya te digo, ahora que nos estáis viendo de casa, que quiera comer calentito, palcapote. Ya estoy preocupada, estoy preocupada. Que quiera gastarse todo por un euro, que venga, miércoles loco. Estoy preocupada. ¿Estás preocupada? Sí, porque mira, lo del miércoles loco, que todo un euro. A ver, ¿quién no prueba por todo a un euro y se va comidito a casa? Incluso se puede llevar hasta la cena. Pero luego me has descrito los menús y el precio de los menús. Y yo miré al reloj y he dicho, madre mía, 10 minutos para las 2 de la tarde, ¿qué menú? ¿Qué menú se va a llevar María José? Porque, claro, a ti eso... ¿Cómo me conoces? Dice, pues nada, dice, 10 minutos para las 2 de la tarde, ¿qué menú se va a llevar María José? Es que, claro. Lo tiene clarísimo. Mira qué hace Gemma, mira. Yo ya conozco los gustos de María José. Vale, 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 vale. Y los de la mochila te van a gustar a ti. Vale. Y ahora me pregunto. No, y ahora me he preguntado. Claro, ha seguido hablando. Y entonces ha llegado a los menús de la mochila y he dicho, con la vara que le hemos dado, va a venir diciendo que ha hecho mochila, pero se la va a hacer Gemma, ¿no? Claro. Hombre, por supuesto, Beatriz. Me lo está valiendo, me lo está valiendo. Si es que no hay nada como, mira, no hay nada como empresarias como Gemma que te solucionan la vida. Mira, una chica trabajadora como yo, 24-7, que en la cocina es un... Vamos a empezar, María José. Venga, dilo otra vez. No, no, no. Venga, no, dilo otra vez, dilo otra vez, que no me voy a reír. Venga, venga. Que digo yo que una trabajadora como yo, ¿vale?, que trabaja 24-7 y que en la cocina es mala, malísima, porque a mí y yo tengo muchas cualidades, pero hija, cocinar, de verdad, ya te digo yo que no. Y mira que lo he intentado, ¿eh? Que yo en el COVID me puse ahí diciendo... Lo he intentado. Hombre, en el COVID dije yo... ¿Qué voy a hacer? Bueno, me compré una olla express, bueno, lo sabe todo el mundo, ¿eh? La paellera y mi familia, bueno, dígenos ya, por Dios, que nos dejen salir, pero ya por no comernos lo que hace esta mujer. Así que queremos salir de la casa ya. Así que, vea, yo estoy encantada con empresarias como Gemma que te solucionan la vida. Ahora, pues mira, Gemma, muchísimas gracias. No sabes lo contenta que nos vamos a ir viendo con nuestra compañera. ¿Tienes solucionado el menú? Nosotros pasaremos también a ver si picamos algo. Y nada, María José... Hombre, tú no sabes cómo están las tortillitas de patatas con cebolla, ¿eh? Vale. Y los filetitos empanados, los pimientitos. Ya está, ya está, ya está. El día de la mochila, vea, mira, para la playa. María José, las dos. Es que pone María José, no número uno, sino tu nombre. Es, 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 eso es lo que tienes que hacer. Gemma, muchas gracias, gracias María José. Nos vamos, que no tengo tiempo. Dice Bea que nos vamos y es porque ella no puede ir a comprarlo, no da tiempo. Así que hasta mañana. Ahora se lo manda, ahora se lo manda. Vale. Venga, hasta mañana. Adiós, Gemma, muchas gracias. En el capote, miércoles locos, todo a un euro. Y nosotros nos vamos, nos vamos porque ya no hay más tiempo. ¿Saben qué número salió ayer? Pues terminaba en 86. ¿Saben qué número ha salido hoy? Termina en 86. El 1-8-6, en el sorteo de Cruz Roja. Y ayer me dijeron, ¿por qué no dijiste cómo se le conoce? Que normalmente lo dices. Bueno, porque me costaba un poco de trabajo decir que se le conoce por la mierda. Pero vamos, si eso era el reto, ya lo hemos dicho. Mañana más, si no pasa nada, volvemos a las 12, en esta hora. Los que llegan un poco antes se encuentran con conectados. Los que lleguen un poco después o se queden esperando un poquito, enseguida estarán con las noticias, con la primera edición. Tengan una muy buena tarde, paraguas en mano por si acaso. Y hasta mañana. Esperamos que estén al otro lado. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!